Entel, contigo en todas. Contigo en todas. Contigo en todas. ¿No te vas bien? Contigo en todas. Y yo justo me cambié, Entel. Eso, bravo. Ahora nos quedamos callados. Ahora nos quedamos calladitos. Tenemos que partir una tremenda temporada y se nos ocurre quedarnos callados. Se especula la mejor temporada de la historia. Así es. Pero no solo de este podcast, de los podcasts en general. Efectivamente, Joe Rogan acá de anunciar su retiro dado a que estamos partiendo nosotros con la sexta temporada. Además, Joe Rogan acaba de anunciar su suicidio. Efectivamente. ¿Cómo? Se suicidió y después lo anuncia. Efectivamente. No, pues anunció su suicidio. Su suicidio. Ah, pero aún no se suicidia. Qué difícil decir su suicidio. Su suicidio. Es bastante fácil. Mira, puede haber un trabalengua. Puede decir su suicidio escuchando su sudio. ¿Su sudio? Sí, de Phil Collins. De Phil Collins. Su su sudio. Su su sudio. Pobre Phil Collins. Sí. Pobre Joe Rogan. ¿Por qué? ¿A quién le pasó? Se murió. No, pero prácticamente es un muerto en vida. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pero volvió en su carrera. Se sumó. Porque se divorció. La mujer lo estrujó. Le quitó todo el dinero que tenía. Ahora está sordo. ¿Le habrá quitado su batería? ¿Ah? ¿Le habrá quitado su batería? Ya no puede tocar, pero si está sordo. Sí, pues bueno. Pero si uno no toca con la oreja, pues amigo. Pero bueno, no sabe lo que toca. Pero puede tocar cualquier güey. No sabe lo que está escuchando. Imagina, se escucha una batadora. Ay, güey, está feliz. Sí. Ahora, Phil Collins fue reclutado por una banda de metal. Da lo mismo la hueá que toque que acá ruido. Una banda greencore. Está Danny Phil, adelante, tocando. No, entonces es que Phil Collins yo creo que fue más feliz cuando se separó Jeff Bezos porque efectivamente por primera vez quedó, él fue el que lo reemplazó como el peor divorcio del mundo. Antes de Bezos estaba Phil Collins. Entonces como que lo bajaron del columpo y ahora está Bezos. Pero la mujer lo dejó seco. Seco. Las propiedades, le quedó. Mira, a Phil Collins lo dejaron seco y es Bezos peor. Imagínate cómo se lucieron picos y se fueron. Sí, pero el chiste de Chris Rock en los premios Oscar. ¿Cuál? En esa versión cuando le pegaron la cacheta a Chris Rock dijo qué tan rico tiene que ser, qué tan millonario tiene que ser Jeff Bezos que después del divorcio sigue siendo el hombre más rico del mundo. Efectivamente. Se cagó a eso, güey. Sí, igual lo hicieron mierda. Pero bueno, ¿tú esperas divorciarte alguna vez, Alejandro? Unas seis veces por lo mínimo. Cierto, güey. A mí igual me gustaría llegar a los 50 años con un par de divorcios. Sí. ¿Y por qué? No sé, no, me divorcio dos veces. Tengo dos estrategias que me gustaría unas cuatro veces pero las cuatro con la misma mujer. Sí, eso es. Es una cosa tóxica. Quiero divorciarme de la cata, tener un divorcio tóxico así como el de... Como el de... Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De Piratas del Caribe? Ah, de Johnny Depp. Como Johnny Depp. Que la caga en tu cama y todas las weas. ¿La cata se cae? ¿Eso hizo Johnny Depp? No, pues eso hizo... Amber Heard. Amber Heard. Se supone que le fue un turdo. Igual una caquita Amber Heard. Igual la guardo rosadita. Una caquita coqueta. Igual la guardo. Sí, me la imagino con un moñito igual que las caquitas de la ley. Una caquita. Yo le meto una bolsa ciblock, amigo y la guardo en el resto de una y la enmarco. Directo al Museo Británico. ¿Con qué? Amber Heard. Sí, tener un divorcio tormentoso y después volver. Claro, pero anuncio su... Y después divorciarse, pero bien. Y decir, viste, maduramos. Crecimos, ahora somos adultos. Ya, comenzamos esto. Comencemos, amigo. Comencemos este capítulo del podcast, amigo. ¿Esta no es la mesa que vamos a usar? No, no, esta no. Esta es una suplementaria provisoria que se le dice. Sí, porque el... Proberto Nacional. Proberto Nacional no falló. Esto pasa por elegir producto nacional, güey. Basta elegir producto nacional que elegir de afuera para que llegue a tiempo. La gente entiende que hemos pedido una mesa a una connotada empresa de mesas de podcast acá en Chile. No, no, era una empresa. Puede ser un caballero, un sujeto. Con seis dedos, a ver. Y igual le caen estos de acá, más encima. Se demoró. Claro, más encima le caen los que no sirven. Los del pie. No tienen más. Agarra el formón con las patas. Efectivamente. Uy, ahí está. Bueno, y la mesa tenía fecha de despacho para ayer y lamentablemente no llegó, po. Así que... Estamos con esta, pero esta igual me gusta porque habla de historia. A la historia. Acá grabamos muy buenos reels, muy buenos sketch, muy buenos capítulos. No, de hecho, lo primero que tuvimos para grabar el podcast en Estudio Neverland como tal fue esta mesita. Sí, porque lo poníamos allá en el living. Así es. Bueno, en el estudio principal, perdón. Sí. Bueno, comenzamos entonces con el mantra, con el ya clásico ritual, el gritillo este que nos adentra en el mundo de Tomás va a morir. La arenga. La arenga. La invocación. Y por qué no, posesión. Posesión, sí. De cierta manera nos posee. ¿Viste Hereditary? Me encantó Hereditary. Ariel Arter, su obra prima. Ari Aster. Ari Aster, eso. Sí. ¿Fue la primera película de Seguridad o no? Sí, porque Ariel Arter fue otra persona. ¿Quién es Ariel Arter? ¿Es una actriz porno, Ariel Arter? No, no. O parece que se dedicó al porno después. Pero Ariel Arter es bonita. Ari Aster, sí. O sea, fue Hereditary, después fue Midsommar y ahora Bow is Afraid. Sí. Bueno, qué manera. Mantenemos la capacidad de irnos por la rama. Exactamente. No va a cambiar. Porque nos disponíamos a comenzar el programa. A comenzar esta séptima temporada con el mantra ya clásico, este ritual que nos adentra en Tomás va a morir. Séptima temporada. Séptima, bueno. Séptima, eso dije, Alejandro. Séptima temporada. Es que ahora estoy mencionando el pecho del número 7 porque antes del 7 hay 6. Obviamente, pero... Seis temporales. Bueno, impresionante todo el agua que ha pasado bajo el puente. Exactamente. Casi un río en tormenta. Un río en temporal. El río Báquer, el más caudaloso de Chile. ¿Es Báquer o Báquer? ¿Río Báquer? O Báquer, no sé. Yo creo que es Báquer. Báquer. Sí, pues sí debe haber sido en honor a algún inglés. Algún inglés. Colón o culiao que se dueñó de toda la tierra, culiao. Y más encima le ponen el río. Báquer. Báquer, sí, pues ¿cómo? ¿Esa es un panadero? Un Báquer. O sea, no fue nada tan importante, güey. ¿El río Báquer era el más caudaloso o no era el futaleufú? No, amigo. Las Patagonias superan. Yo hice hidrospeed en el futaleufú. ¡Huevón! Hidrospeed es cuando hay como con esa mierda adelante. Con una tabla adelante. Y tenía un traje que tiene acolchado a las rodillas y ahí en los murlos. Por si te vais pegando en las rocas. Esto es como una tabla de body pero en río. Un body pero en río. Yo tengo muchas ganas de hacer esa hueá pero me da mucho miedo que me confundan con algún animal marítimo o que me casen. Algún lugareño que te tire un arpón. Exactamente. Se me dio este mar a ti pero lo voy a comer. Que te arponé desde la orilla. Efectivamente. Pero sigues más flaco, Tomás. Sí. Sí. O sea, sí, güey. ¿Estás convencido de tus logros o no? No, es que me estanqueé un peso y no he salido de ahí, güey. Tengo que hacer deporte. Me niego absolutamente. ¿En cuánto te estancaste? En 108. Ah, todavía no. No, pues hay que bajar, compadre. No, pues hay que bajar de los 100. Mi meta... ¿O querés que te diga quédate ahí, ama tu cuerpo y sea feliz? ¿Te hace una fiesta? ¿O que sea el amigo que te dice no, compadre? Hay que bajar un poco más. No, pues eso yo hago el rol que tú quieras. No, me gusta el segundo. Es que mi meta en 2024 pero me doy hasta el 31 de diciembre a las 11.59 es llegar a los 90 kilos. Eso es. Son 18 kilos, ¿no? Sí. 18 kilos de aquí a cuándo? A diciembre. A diciembre. Sí, un año. Súper lograble. Eso es demasiado, pues, güey. No, está bastante... No, está bastante... No, está bastante... No, mucho rato, pues, güey. Primestre, primer trimestre. No, primer trimestre. Tres meses bajas 18 kilos cagado a la risa. Ni cagando, güey. Si así lo hiciste a... Pero cómo de aquí a diciembre es mucho tiempo, güey. No es mucho tiempo porque entre medio hay hamburguesas que hay que comerse y güey, es que hay que hacer. Uno tiene que vivir la vida, güey. Tomás, te convido a que hagas un esfuerzo. Yo sé que tú puedes. Es un esfuerzo de un año. Es un esfuerzo en comunitario. Si tú no puedes comer hamburguesa, yo tampoco. Exactamente. Nos vamos a juntar. Nos vamos a juntar. Y si hay que comer liviano, vamos a comer liviano. Nunca hemos hecho eso. Por ejemplo, nos juntamos con asado. Hagamos una junta pero con comida... Con ensaladita y nada. Con hummus. Hummus, unas masitas, algo así. ¿Sabes qué? Tirarnos al metro los tres juntos me parece mejor. Más entretenido. Si en realidad ¿qué tenemos que sacrificar nosotros cuando se yo llevaba... Yo ya estoy haciendo esfuerzos para estar bien y más encima voy a tener que hacer esfuerzos por este culado? No. Hable esfuerzo solo nosotros estamos apoyando. ¿Lo estoy haciendo solamente en cuota de 12 meses? No, pues bueno, es que proponerse bajar 18 kilos de diciembre es una burla a ti mismo. No, no, una burla. Sí, es una burla a ti mismo. Es tomarte como un chiste. Y yo como amigo no lo voy a aguantar. ¿Sabes por qué? Porque si quieres que sea el amigo que te dice ah, mate, no, estás bien así y la weá, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estoy bajando, pero un año. Fúñame si quieres. Pero no lo voy a hacer. Es que ese es el problema. Que yo no quiero meterme en esta weá de ejercicio porque siento que ustedes en ejercicio son peor personas. Son peores seres humanos. Y yo no quiero ganar eso, weá. Buffy, desde que tiene músculo es un saco weá. Míralo. Muchas, weán, gracias. ¿Viste? Pero Buffy no te ha insultado en ningún momento. Y tú, desde que tenía músculos que a diferencia de Buffy no los muestra eres un bastardo. El único bastardo que veo en esta mesa eres tú. Que es incapaz de bajar 18 kilos bueno, en tres meses. ¿Cómo eres capaz de bajar 18 kilos en tres meses? ¿Mediocre? Mediocre. Mediocre. Y mira cómo está tu carácter, ¿eh? Porque antes no nos insultabas así gratis. ¿Viste que tú estás más violento y peor? Es más, yo creo que ahora Wuffy está más centrado. No, para nada. Yo creo que no. Está más centrado en la vida, políticamente y con su cuerpo. Eduardo también está más concentrado en sus deportes, en sus cosas. Vamos todos avanzando y me cae peor por eso. Me gustaba más cuando andaban cuando lloraba de repente. Era bonito ese momento igual cuando yo estallaba en llanto. De la nada. De la nada. Era bacán. Abrazaba a Tomás y lloraba. Sí. Y me gustaba más ese Wuffy que dos meses estaba bien y después estaba en una esquina que le iba llorando también. Así que, ¡wow! Menos mal ya pasó. Menos mal ya pasó. Pero podemos volver, ¿eh? Podemos volver ese tiempo. No, estoy a puertas de, así que no vengáis con chistes. Sí, porque creo que están bien o no tiene relevancia. No puede hacer nada. Ya, por la concha de su madre, convencemos. No es la manera que lo puedes decir esa palabra antes de comenzar. Esto no va. Si va todo. ¿Va todo? Bueno. Por la chuchita. ¿Cómo se puede decir la concha de tu mamá? Suave. La chonfla de tu progenitora. El marisco. Ya, por la palabra. El marisco. Pero un marisco puede ser El maltón de tu amamantadora. El maltón. Pero no todas las madres amamantan. No, o sea, yo creo que todas pueden que desean no hacerlo. ¿Por qué una madre no puede? Hay algunas que se les corta la leche, amigo. Sí, pero si uno va a tener ¿Se les corta la leche significa que no sale más leche o que sale agria? Sale en grumo. Yo creo que no sale. Sale que si yo. No sale. Eso existe. La mastitis. La mastitis, verdad. Yo le sacaba mastitis a las vacas y salía después una crema amiga asquerosa. Pero si es que tenía que hacerlo porque obviamente no podía contaminar el resto de la leche. ¿Debe salir a la mantequilla irlandesa? Eso se juntaba después y un pote de ricota. Vamos, por favor, con el ritual. El mantra que nos convoca hoy para entrarnos en este mundillo de Tomás va a morir. Una conversación ágil, dinámica, inteligente, llena de profundidad, llena también de ordinariez, ¿por qué no? Muchos temas que vamos a tratar de forma superficial, algunos a los que nos manejamos un poco más, pero eso se trata. Una conversación entre amigos para disfrutar. Disfrutar la vida. Empieza el podcast. ¡Mierda! ¿Te parece si hago un Sudo de la Raúl por cada temporada? ¿Cómo? ¿Uno solo? Siete Sudo de la Raúl por el honor a cada temporada. Ah, lo vas a hacer siete veces en este capítulo conmemorando cada una de las temporadas. Y el séptimo va a ser un gran Sudo de la Raúl. Ya. ¿Estás preparado a la transmisión? Aquí va. Fácil. Un Sudo de la Raúl por cada temporada. La primera temporada fue una temporada más experimental. De seis capítulos que grabamos en el León de tu casa. Más cortita. A precio de nada porque no ganamos ni un peso en nuestra temporada. Simplemente lo hicimos por amor al arte y vaya que jornadas maratónicas nos pegábamos porque siendo inexpertos y sin equipo que nos ayudara estaba todo sobre nuestros hombros. No, mentira. Estaba todo sobre el hombre de Tomás. De Tomás. Tomás hacía todo, hay que decirlo. Igual nos quedamos despiertos con él. Éramos buena onda. ¿Qué hacía un momento de ese rato en el que Tomás trabajaba? Lo molestaba. Lo molestaba, efectivamente. Sí, hay que rescatar eso que Tomás levantó a este podcast con los pocos conocimientos que adquirió en el Duoc. Así es. Mientras hizo como que estudió audiovisual durante dos años. Fue Hermina, no. Tenían unas compañeras bien guapas. Ya, pues, weón, partamos. Este weón llegaba con una mira, de repente. Ya, después tuvimos una segunda temporada un poquito más holgada en materia económica. Y con dinero porque ya eran los primeros auspiciadores. Exactamente. Después pasamos a una tercera temporada. La primera de Spotify. La primera de Spotify donde ya había luquitas de por medio y había que tomar grandes decisiones. Pero también recordemos lo malo, había pandemia de por medio o fue un periodo difícil. Pandemia. Es decir, tuvimos que hacer varios programas por Zoom. Aún así, la energía no decayó y mantuvimos a medio Chile con el ánimo por arriba mientras el de nosotros se iba a la mierda. A la mierda, sí. Así es, nos enfermamos y todo. Todavía me llegan mensajes de gente o gente que te saluda en la calle diciendo en la pandemia me ayudaron tanto. Y ahora en día la pregunta es ¿ellos no devuelven lo que hicimos por el mundo? Por supuesto, están suscritos a Estudios Nederland. Suscribanse a Estudios Nederland. Exactamente. Cuarta temporada bastante más amena. Pero ya había más libertad. Y ahí volvimos a Estudios Nederland. Ahí ingresamos a Estudios Nederland físicos. Ahí arrendamos este lugar. Sí, exactamente. Y nos fuimos a la quiebra inmediatamente el mes siguiente. Después la quinta temporada. Primera en video. Primera en video. Primera con formato podcast. Ya hastiados de Spotify. No queríamos más con ellos pero nos renovaron así que tuvimos que decirles que sí. Recuerden que teníamos otro set en el living que era un set holgado y relajado. Sí. Como el living de una casa. Menos radial. Luego la sexta temporada que nos consagró. Exacto. La última que acaba de pasar. Una gran sexta temporada donde ya le dimos toda la potencia a la plataforma estudiosnevernal.com Recordemos que fue una temporada que tuvo más capítulos que las semanas que viene el año. No vamos a decir por qué. Olvidémoslo. Olvidémos lo que hizo Omar. Olvidémos de una vez por todas lo que hizo Omar y concentrémoslo en lo que va a ser de ahora para él. Yo me acuerdo cuando nosotros conversamos con Omar y dijimos Omar, ¿puedes negociar con Spotify que hagamos como, no sé, 48 capítulos para que tengamos un mes libre en el año y de repente vuelve con más capítulos? Con más capítulos. Ya me vuelve. Se lo va a perdonar nunca. Nunca. Omar se las ha olvidado para inventar su mes extra en la vida. Cada vez que puede, Wuffy lo recalca. Siete temporadas, bueno, seis temporadas de Tomás va a morir, esta es la séptima. Así que vamos, Eduardo. Súbale, Raúl. Súbale, Raúl. Súbale, Raulín. Súbale, Raulote. Súbale, Raulito. Súbale, Raulín. ¿Vamos con la séptima? Vamos con la séptima. Súbale, Raúl. No se lo diga más. The table is fucking rolling directamente desde Estudios Neverland. Aquí comienza la séptima temporada de Tomás. Va a morir, señoras y señores. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Vaya emoción. Nuevamente reunido después de un largo tiempo sin vernos. Tiempo necesario también porque vaya que nos agotamos los unos de los otros en la temporada anterior. Yo le comentaba a Wuffy que a pesar de... No, no se me pasó. No te soporto. Hablaste y dije no, necesito otra semana más sin este culiado. Tengo dos líquidos. Tengo dos líquidos en la mano, güey. Vos desagradable y pituda. Uno para cada uno, culiado. ¿Cómo estás, Tomás Leiva? Me gustaría presentarte. ¿Puedo? Porque siempre presento a Wuffy primero. Sí, por supuesto, me voy a presentar. En el micrófono 2, una persona que va a bajar 18 kilos en solo tres meses. No, 12. Ese fue su compromiso en la previa a este podcast. Con ustedes, la persona que le da el nombre a este podcast, la persona que se echó este podcast al hombro durante dos temporadas. ¿Qué seríamos sin él? Señores y señores, con ustedes, Tomás Fucking Leiva. Muchas gracias, Adit. Puta, la huele pegó el micrófono. Tomás Leiva, gran comunicadora, gran streamer, comunicador radial. ¿Cuántos logros tiene? Que comunico menos, la verdad. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo que siento que ya goté mi capacidad de comunicar? Ahora simplemente me repito a mí mismo. Ya alcancé el máximo de mi nivel. Soy solo una copia de mí mismo. Efectivamente. No, estoy muy contento. Yo disfruté mucho la sexta temporada. A pesar de que le comenté a Ufi de que nosotros, a pesar de que grabábamos una semana, dije que íbamos a descansar sin grabar un día y vaya que se descansó. Oye, en el otro micrófono número dos está el mismísimo, el hombre que pone el saber, el hombre que trae la geopolítica que trae a los viajes y la pirula también. El señor archivista Más de la Cruz Barros. Gracias. Bravo, Alejandro. Bravo, bravo, como dicen por ahí. Qué bueno poder estar acá nuevamente en esta séptima temporada para poder conversar temas diversos que varían como tal como tú lo dijiste de los grandes temas internacionales hasta el pilín y la cacucá. Hasta el pilín y la cacucá. Que siempre están presentes. Siempre están presentes. Que son más que nada temas que van matizando los temas complejos. Pero es que yo estaba pensando esto es una idea muy vaga que me la saqué del poto, literalmente. No tengo como... Yo creo que los chistes de pirula y los chistes de caca están desde la prehistoria. Exactamente. Que es lo primero que descubrió el ser humano cuando se descubrió cuando era un carnícola. Que hacía caca y tenía tura. Sí, pero lo hacían libremente. Yo creo que los chistes empezaron cuando eso se empezó a tapar. Cuando se empezó a prohibir o cuando se le dio algún tipo de carga moral. Pero al principio yo creo que la prehistoria... Claro, pero como un codo decís tú. El pirulín y el codo lo mismo. Sí. ¿Existe el fetiche por los codos? Sí, pues bueno, el codofilio. Debe existir. Yo tengo un fetiche por los codos pero por ver si están limpios. Como que siempre me fijo en las personas cómo andan de codo. O sea, es que los míos están limpios pero son una lija. Eso me he dado cuenta. Tu codo tomás... No, pero ¿sabes qué? Es la parte menos limpia que tienes del cuerpo. Está bien oscura. Es una persona blanca. Mira, es la parte más oscura. ¡Eso es la diabetes, weón! ¿Cómo se da? Tenía harta opinión, weón. Pero en verdad... La diabetes se manifiesta en los codos también. No, no sé, no tengo diabetes. Menos mal. Aún. Aún. A este codo le falta crema, le falta agüita y ¿por qué no? Una piedra pome. No me gusta la crema a mí, weón. Oye... Pero yo he visto codo... Bien a mal traer. No, no. Bien a mal traer. El codo de Mati Tamayo. Dios mío. ¡Uh! Dios mío, weón. Dios mío. Yo de verdad no sabía si era un codo o no. Yo pensé que era un chicharrón. Eso es que se le puso el pan. O sea, ¿cuál es que... Cuando el olor... Buen codo se sacó Mati Tamayo. Cuando el olor entra por los ojos porque no huele mal pero se ve como se olvida mal. Si hay un codo olvidado... Si hay un codo olvidado, weón, en la historia... El de Mati Tamayo. Si le hacemos una intervención y le decimos que cuide sus codos... Yo le dije una nota. Yo le escribí una carta y no fui capaz de decírselo cara a cara. Le dejó una nota al lado de esas esponjas que son como un cúmulo de weón. Han tenido un amigo con un tufo pero asqueroso y no saben cómo decirle que... Ah, sí. Se le va a hacer difícil eso. No, pero el codo es fácil. Es como voy a hacer un regalito. Una piedra pome, un jaboncito, una lija. La gente que siente fetiche sexual por los codos mientras el codo esté más feo te calienta más o mientras el codo esté más bonito. Depende del nivel del fetiche. Depende. ¿Qué te calienta del codo? ¿Que sea flexible? No sé, pues, amigo. Hay codos que tienen... A ver, eso te voy a decir. ¿Cómo está? Mira. Tiene mucha piel. Mucha piel sobrante. El mío también, mira. Ah, también. Porque suele ser así porque si no, no podría doblar el brazo. No, pero es que hay gente que tiene menos... Pero si lo estiráis, así me refiero como... No así, pues. Bueno, el codo por lo demás es una de las zonas más insensibles del cuerpo. No es así ni... Oh, es que es como el codo de tu mamá, güey. El de Woofie, mire. ¡Oh! Dios lo agarra, se da como tres vueltas en el... Tu mamá se puede tapar con su codo. Sí. Mi codo, por ejemplo, está matizado por el vitílico. Así es. ¿Verdad? Tiene patrones ahí de arte. Patrones de color, amigos. El vitílico va a ser tendencia en un futuro. Así como hay gente que ahora está usando lente, a pesar de que no... Tiene que usar lente, como el sujeto acá. Estos son lentes de transición. A mí no venga con weá. ¿Qué es un lente de transición? ¿Cómo en todo este tiempo no has podido cambiar los lentes, güey? Porque, amigo, estos lentes cuando salgo al sol se oscurecen. Pero no estás en el sol ahora. Pero sí, también hay lentes ópticos que lo hacen. Pero este no, po. Estos son así. O sea, solamente con fines estéticos. Exactamente. Oye, antes de seguir con este podcast, es importante recordar que hubo grandes cambios, que estamos libres, emancipados, y agradecidos también. Sí. Queremos agradecer a Spotify por las seis temporadas... No, ¿cuántas? Cuatro. Cuatro temporadas que tuvimos junto a ellos que fueron un verdadero supliz. No. Un verdadero placer. Digo, mira, hay que decirles cosas como... Se escuchó, efectivamente. No, pero mira, fuera del SEO. Hay que... No quiero mucho. Si hay ejecutivos de Spotify todavía escuchándonos, los queremos mucho. Sí. Sobre todo a nuestra otrora productora, Ari. Ari. Sí, yo estaba enamorado de Ari. Ahora lo puedo decir. Ahora que no hay relaciones contractuales, le puedo decir, Ari, yo te amaba mucho. Te amaba. Yo a veces le pedía reuniones para darte puras weas. No sabe esas palabras con nosotros. No, weán. O sea, quería darle. Me encantaba ya. Sí, nuestra querida Ari que ahora está productora en México. ¿En serio? Mish. Ahí está. Entonces, bueno, ahora quedamos a la deriva. Quedamos a la deriva, amigo. No, amigo, no tenemos cómo solventarnos. ¿Cómo vamos a sacar? ¿Cómo? Tenemos una buena embarcación que navega bien y tenemos una brújula, un compás maestro que nos lleva hacia donde queremos nosotros. Que son los productores de Estudios Nederland que se han conseguido la platina. Gracias. ¿Sabes lo que... ¿Tenemos auspicio? Ese es el tema porque cuando estábamos con Spotify, Spotify era como un tapón. Había mucho, había mucho que querían entrar. ¿Tapón de tina vaginal? Puta, no puedes decir eso antes de esta novedad. Este hueón no tenía ningún decoro, ninguna inteligencia comercial. Tino, hueón, te falta, Tino. Eso es lo que te falta. Tino, hueón, te pones la chucha. Pero yo... Yo cuando... Hay que recordar que yo también hubo un tiempo que veía el tema de los pisadores porque tenía que responderle. Ni un peso entró a esta... Porque no podíamos porque Spotify no nos dejábamos, hueón. Ni un peso entró cuando no bajó aquel colegio. No, porque no podíamos. ¡Mierda! Es más, se fue plata. Oye, los culiados. Caímos en un hoyo financiero porque no se podía. Solo por tu gestión de auspicios. Amigo, si este hueón tú alguna vez viste comida en tu despensa, Juliado, fue porque yo traje auspiciadores cuando se podían, pero después no se pudo. Durante casi cuatro años no se pudo. Y hoy día se abre la puerta a los auspiciadores y llegaron los mejores. Porque esta temporada va a estar sostenida por grandes auspiciadores, queridos amigos. No lo podemos creer. Si yo te digo, contigo en todas, ¿qué se te viene a la mente? A mí, comunicarme, hablar con la gente que quiero, poder escribirle a una persona alrededor del mundo inmediatamente. Fibra óptica, conexión, Wi-Fi, pero todo eso. Equipos de última moda, de última tecnología también los puedes encontrar ahí. ¿En dónde? En Entel. Entel, señoras y señores. Nos auspicia esta temporada y no lo podemos creer. Aún recuerdo ese mensaje. ¡Entelín! Entelito. Entelito. ¿Cómo se llama el cuerpo? Entelino? Entelito. No sé. Entelusco. Entelenio. Entelete. Claro, Entelenio García. Entelenio García. Oye, muchas gracias. Entelín se vino a personar acá. ¿No era necesario que viniera? ¿Transmite mejor Wi-Fi? Sí. Porque ahora me subió a 5G. ¿A 6G? Impresionante, ya tenemos 6G. ¿Dónde estás antena? Todo mejora. ¿Dónde? ¿Cuál antena? ¡Él es una antena! ¡Ah! ¡Qué chucha! Es un concepto. Tiene arriba un cono de la antena. Oye, ¿verdad? ¿Nunca nos dijeron que era Entelín? A ver, al parecer... Se meten como un cono arriba. Un cono. Yo pensé que era la señalética, pero me gusta. Entelín comprometido con la señalética del tránsito. Es la Torrentel. ¡Ah, la Torrentel! La Torrentel. Por bueno, la Torrentel sale fuego artificial y todo. Me gusta. Eso falta que salgan chistos de arriba. La Torrentel funcionará para algo hoy en día o un patrín. Para que... No. Eso se puede borrar del auspicio. Están los ejecutivos acá para que no se espanten. Se borran. Varias cuestiones que tiene sirven de algo. No sé. ¿Entelín sirven esas antenas o ya están obsoletas? No sé. No sé ni idea. Entelín solo es un... Solo es un estudiante de teatro. Yo una... Yo una vez trabajé con Entel y hice la misma pregunta. Me dijeron que ya no es una central de señal, pero sí de oficinas. Tiene... ¿Pero cómo alguien va a trabajar en esa hueá negro, hueón? Si hueón abajo, tiene una entrada, tiene un ascensor, tiene toda la hueá. ¿Cómo van a ir a visitar? ¿Nos pueden llevar a la Torrentel? Ya que eso nos puso. Hagamos un capítulo en la Torrentel, hueón arriba. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Muy bien Tomás, hueón. Llegaste muy clever esta temporada. Llegaste más inteligente. Eso también se puede, hueón. También se puede, hueón. Entelín, Entelete, te queremos agradecer por haber venido a compartir con nosotros a este estudio tan pequeño que ni siquiera cabe. No cabe el corporeo. Me encanta su movimiento. Pero Entel, Entel nos auspicia y nos va a sostener esta temporada. Estamos felices. Gracias, Entelín. Que te vaya lindo. No queremos mucho. Aquí yo con Buffy estamos tomando nuestra bebida cola favorita. Pero ¿sabes lo que le hace falta para que tenga un buen sabor? ¿Algo de malicia? Sí, para que tenga un sabor preciso. ¿Algo de malicia es esto? ¿Ah? ¿Algo de malicia? Exactamente. Amigo, son las 8 de la mañana. No importa. ¿Es un lunes? Es un lunes a las 8 de la mañana. Promueve el consumo responsable. Amigo, estás diciendo ahí promueve el consumo responsable. No son las 8 de la noche, hueón. Cuando la gente ve esto. No, amigo, tienes que entender. No hay nada más rico que tomarse una piscola. De hecho, yo estoy súper de piscola ahora, hueón. Yo estoy muy piscolero. Sí, muy piscolero. Pero en el momento adecuado, hueón. Exactamente. En el momento adecuado. Pero más que en el momento adecuado tiene que dar un sabor preciso. ¿Y quién te lo da? Tres R's. Tres R's. Tres R's. Que son de rico, de responsable y de no sé qué más. Y de racimo de maravillas. Ah, y de racimo de uvas. Porque tres R's está hecho con tres uvas diferentes. La Windsor Steel, la McKenzie Journey y la no... Y la Flying Dutchman. Y la Flying Dutchman. Sí. Son esas tres uvas que hacen este piscolero. ¿Tú sabes qué le dijo una uvita joven a una uva viejita que estaba en la puerta? Podemos traer el... ¿Sabes o no? ¿Qué le dijo una uva? Pasa. Con ese chiste, recibimos las piscolas. ¡A pisco tres R's! ¡Bravo! Mira, el buen... No, mentira. Nos traen las piscolitas. ¿Son de verdad? ¿Ah? Son piscolas reales. Yo no sé qué era nada. ¿Pero sabe qué, Alejandro? Hay que promover el consumo responsable. Está buena, bueno. La guita está justa. Aquí estamos. Un pisco tres R's. Está hecho con un pago. Tres uvas diferentes. Y además hay en color naranjo y en color... Mira, el mismo color que nuestro escenario, ¿eh? Así es. Está todo fríamente calculado. Así es. El punto es que, claro, encantaría tomarnos la piscola ahora. No podemos, porque la vamos a guardar por un momento indicado. Exacto. El momento indicado, el sabor preciso, pisco tres R's. Lo único que me complica esto es que yo tengo graves problemas con la R para pronunciarla. Rodrigo, me cuesta mucho. Yo pensé que iba a ser grandes problemas con el tramo. ¿No tomarte esto? Con el alcohol. No, 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 no. Con la R. Me cuesta mucho. Entonces, cada vez que mencione esto voy a tener que preparar mente y lengua para decir... Pisco tres R's. Tres R's. Nosotros teníamos un compañero en el colegio que no decía R, decía R. R. No, era un profe. Era un profe de lenguaje. Un profe de lenguaje y dicción. Oye, salud. Un saludo simbólico por tres R's que se incorpora a Tomás va a morir. Uy, qué rico. O sea, que tengo cero resistencia a la... Sí, me di cuenta. Me di cuenta de tomar inmediatamente. Entonces, guarda. Bueno, gente, si quieren disfrutar de un Pisco tres R's, háganlo en el momento adecuado y con responsabilidad. Lo bueno que ahora, cuando carreteen con Pisco tres R's, nos pueden... Déjame hablar mierda. Lo bueno... Lo bueno... Es que ahora, cuando carreteen con Pisco tres R's, nos van a poder reetiquetar. Exactamente. ¿Verdad? Sí, se van a acordar de nosotros, se van a acordar de Tomás va a morir. ¿Contratan su plan en Entel? También. También. Sí, po. Mira, si están tomando Pisco tres R's, mientras mandan un mensaje por Entel, pueden hacer una doblita. ¿Quién manda mensaje? Con Pisco tres R's, las ex, muchas. ¿Mensajes de texto? Sí, po. No, pues un WhatsApp igual es un mensaje de texto, po, weón. Pero el mensaje clásico de texto ya no se manda, weón. Se manda poco. Pero ¿sabes que los gringos usan harto mensaje de texto? Caleta. SMS. Harto. SMS. Bueno, muchas gracias. Acá es muy temprano. Acá es muy temprano, estamos grabando a M. Estamos grabando a M. Así que nos hicimos el ánimo. No, nos dejamos con las ganas para el fin de semana. Exactamente. Tomen el momento adecuado, el momento adecuado, por ejemplo, un funeral, ¿es un momento adecuado? Gran momento. Sobre todo en el sur. Ah, es verdad. ¿Tú llevas ahí tu petaquita escondida? Es que yo hace rato, la única vez que fui con petaca fue un concierto. ¿A qué concierto, weón? De ballet, en el teatro municipal. Era el único borracho del lugar. Oye, bueno. No, pero me acuerdo que una vez fui a un concierto de Iron Maiden con una petaquita. Sí, pero no, ahora de funeral en el sur y cosas así, estuve abajo un ratito y estuve viendo la edición que están haciendo con el asado que hicimos en la casa de tu papá. La cosa más rara que viste en mi vida. Te juro que, amigo, yo vi cinco segundos de ese video y me volvió a dar un mareo de la cantidad de comida, weón. Que comí ese día, sí. Impresionante tu papá cómo tiró la casa por la... Bueno, el galpón por la ventana. Nunca había estado en un asado bajo techo. Esto es rarísimo. Teniéndose medio patio, además. Sí. Es verdad. Es que me hizo que hace todo en ese taller. Vive ahí... No, duerme. Él duerme dentro de la barrilla, del pan. O sea, funciona como barrilla y como cámara hiperbárica. Sí, bueno, contexto para esta historia. En la gira de verano, Peligrosamente Bien, tuvimos también algunas presentaciones de Tomás va a morir. Así es. Y pasamos a Temuco, pasamos a Quepe. Yo quería que Tomás y Buffy conocieran a mi viejo. Ya lo conocían, pero no en su hábitat. Es distinto. Es como un mandril salvaje. Ahora lo fueron a ver en su hábitat. Cuando lo conocieron en mi casa estaba como en cautiverio. Estaba ahí encerrado. ¿Te acordás que no se sentía a gusto en mi casa? Se movía para allá, para acá. Pero tu papá siempre ha sido muy tímido. Muy tímido. No es bueno para hablar, no es la voz principal en la mesa. Siempre ha sido muy tímido. Bueno, mi viejo es igual que yo en reuniones cuando hay más gente, en carrete. Un tipo muy piola, habla lo justo y necesario, observador. No así los otros... Está como anfitrión, pero haciendo cosas, más que hablando. No así los otros miembros de tu familia que nos acasajaron y nos trataron muy bien. Sí. Lo que más me impactó fue en un momento que estábamos todos comiendo en esta gran mesa que se hizo y en un momento sentí... Tú estabas, creo que también viste. Estaba sentado y de repente siento así mi espalda que me hacen... Y viro para atrás y era tu papá que es una torre igual de personas. Sí. Y yo pensé que me iba a retar. Me dijo, ven, ven, ven. Es la primera vez que tu papá me aparta de un grupo. ¿Para hablar conmigo, güey? ¿Y qué te dijo? Me contó un chiste el día. Oye, tu papá, muy tierno, la acabó. Guardaba mucho... Hoy en día uno guarda pantallazos o descarga imágenes. Él tenía recortes de diario. Sí. A mí eso me emocionó hasta la lágrima. Siento que es la manera que él dice o te dice te quiero. Yo estuve también mucho rato conteniendo el llanto. Yo soy cáncer, soy emocional, soy bien llorón. Sobre todo con ese tipo de cosas y sobre todo por el último tiempo que estaba lidiando con la relación con mi viejo y me di cuenta que esa era su forma de decir te quiero. Cache que yo hablé muy poco con mi viejo. Ustedes se dieron cuenta ahí que no es una persona que hable mucho conmigo. No es que nos adentremos en alguna conversación. No. Él lo que hace al demostrar su cariño es recibirnos ahí en el galpón, hacer un asado. Eso se llama el lenguaje del amor. Preparar las cosas y nos estamos refiriendo a los recortes del diario de todas mis apariciones. En el diario austral y en otros diarios él fue recortando, fue guardando las páginas y las fue guardando. Hay que decirle que algunas fotos muy dignas y otras de periodos muy negros de tu carrera. ¿Por qué está la foto ordinaria? Amigo, todos hemos tenido look como el hoyo. ¿Sabés cuál? Fue la foto ordinaria. Eche de menos ese flyer que una vez tuve que ir a río donde estaba usted en pelota o donde estaba y tú. el show de magia desnuda. Durante la gira, claro, esa es la forma que tienen algunas personas. Porque pienso, mi papá tampoco debe haber hablado mucho con su papá. No. O sea, las formas de manifestar cariño o decir te quiero o hijo te recuerdo van, digamos, más allá de lo verbal. Sí, bueno. O sea, el contacto físico es re poco. Yo en tu caso, o sea, en el caso de tu papá sentí que una gran manera de mostrar cariño en su lenguaje de amor son los actos de servicio. Eso es una, hay cachado que hay gente que no te dice te quiero ni nada pero son muy serviciales y es una manera en que te dicen te quiero. Y para mí los recortes, además de ser un claro sinónimo de decirte te quiero, siento que es como la manera también que él te dice siempre estaba pendiente. ¿Cachai? Porque siento, a mí una cosa que me impresionó fue cuando él te trajo los recortes y después dijo los otros no los traje porque son muy recientes. ¿Cachai? Como que, cachai que les da como una temporalidad, no sé, siento que comunicó varias cosas sin comunicarla, güey. Me lo encontré muy bonito. Sí, me entiendo. Y además fuimos a la ferretería de la tía. Oh, qué bueno ese momento también. Bueno, es un gran video que cuando se emita este capítulo ya salió, ya salió el video. ¿Estás listo? Creo que lo voy a publicar ahora, entonces está muy bueno. Lo vi abajo hasta que me reí. Sí. ¿Cómo te decía te quiero tu papá, Alejandro? Cuando hablamos de papá Ufi quiere pasar rápido el tema. Exactamente. ¿Te das cuenta que no te puedes regocijar en nuestra alegría cuando hablamos de padres? ¿Cómo? ¿Recuerdas algún abrazo de tu padre? No, ¿no? No, lo que no recuerdo. ¿Recuerdas la cara de tu padre? Muy poco. Y el pene. Pero hueón, ¿qué tiene que ver? No sé, estoy intentando escudrir ya la relación. Igual uno nunca olvida es la primera vez que uno ve las partes íntimas de los papás. Sí, efectivamente. Sí, yo me acuerdo la primera vez que vi a mi vieja en pelota y a mi papá. ¿La tula también? Al mismo tiempo. ¿Las tulas son hereditarias? Obviamente, supongo, ¿no? ¿Cómo? No, yo creo que no. ¿Tú tulas es al azar o es genética de tus padres? Ah, yo creo que puede así. Yo creo que la genética afecta igual. Yo creo que no, porque mi papá es bien tulón. Sí, no. ¿En serio? Sí. Mi papá se le nota y usa jeans Wrangler. Sí. El jeans Wrangler igual, es duro. Es duro. De tela, es duro. Y el caballero se la soma igual. Se la... Aparte que tu papá... Sí, así que no creo. Yo lo encuentro un hombre muy guapo, a pesar de... Mejor guapo, sí. Pero se le nota porque tiene porte, es bonito de cara y es como... Yo una vez lo vi en Zunga. Eso tiene que haber sido. Me dije, ese es el hombre que yo quiero ser. Va a ir por mal caminos igual. Sí, voy a ir con más maceteado. Bueno, esa fue nuestra visita a Peque, a Quepe. A Quepe. Quepe, bueno, un poblado ubicado al sur de Temuco, 16 kilómetros exactos. Ahora hay doble vía, doble pista, entonces es más fácil llegar. Pero antes había que... No se demoraba como media hora en llegar desde Temuco. Porque tenías que entrar por un lado y salir por otro. Sí, sí, sí. ¿Y tú alcanzaste a ir allá o no? O sea, iba porque mis viejos estaban separados, entonces el fin de semana me tocaba con mi papá. Cuando estaban juntos y era una familia bien consolidada. No vivían en Temuco. ¿Vivían dónde? En Temuco. Estaban juntos pero no era bien consolidada. Se consolidaron más cuando estaban separados. No, nunca vivía ahí. O sea, iba a ver a mis abuelos, me quedaba el fin de semana, una semana cuando mi mamá salía, algo así, pero nunca vivía ahí. Pero sí, pasé muy buenos momentos en el campo mismo. Antes era campo, era todo campo. Era todo campo. Bueno, igual está casi todo. Igual todavía es campo. No, pero salimos a recorrer el pueblo y tiene sus atractivos, como por ejemplo, la iglesia. Una iglesia, amigo, que ya se caía. La cruz, la cruz, amigo, que había en esa iglesia se caía. Jesús se estaba colgando. Yo le iba a echar la culpa a la falta de fondo. Digo, ya que tanto fondo necesitáis para poner dos palos culiados cruzados, güey. Eso falta voluntad, Tú crees que el Papa cuando tiene sus reuniones de presupuesto le importa a Kepe, güey. Digo, el Papa, pero ¿qué vamos a hacer con Kepe? No podemos seguir adelante. Miren cómo está la iglesia. En la 34ta carta que recibimos de Esmerio, del señor Esmenio, de su cruz. Kepe. ¿Cómo será la pega exactamente de ser Papa? Tendrá que firmar cosas, decís tú, ¿no? Ahora algo tendrá que firmar. ¿Y firma con una firma o con agua vendida? Pero siempre tiene que andar con alguien, esa es la buena. Creo que el Papa ande solo. Si le da hambre, por ejemplo. Sí. Le da hambre en el Vaticano. Así. Uber Eats. Bajará el Papa a buscarse así como una comida rápida. ¿Cómo se llama este hueón? Tiene un hueón productor que se llama el Camarlengo. Camarlengo, lo he escuchado en las películas. Sí, 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 sí. Es el asistente del Papa que está todos los días al lado del hueón. Claro, el sushi. Cachaste, salí y dices, oye, tráete una Big Mac. Claro. Porque el Papa no tiene restricciones religiosas para comer nada. Tráete unos chilenitos. Unos pasteles. No, porque bueno, argentino, unas medias lunas. Pégate un beje curicó. El hueón no tiene restricciones religiosas para comer nada, ¿no? El catolicismo nunca ha tenido... Depende, po. Depende de la fecha. Si es esta Semana Santa. Semana Santa, claro, no puede pedir. ¿Y si pide escondida? ¿Te imaginas eso? El Camarlengo le guardará el secreto, así como... Su tonto, te voy a decir, una foto, su tonto Tomás. Su tonto churrasco. Su tonto. Es argentino, weón, no creo que le puede ir probando tanto la carne al papá. Claro, verdad. Buen punto, pero... Pero en el día a día, así como la reunión, tendrá reunión de pauta, no sé, por esos discursos que hace, habrá una pauta, tendrá que juntarse con un Víctor, con una Jó, como lo hacemos nosotros. Ver la... Tiene otro trabajo con firmar cosas. Ver presupuestos también. Qué lata. ¿Ustedes imagináis tirados a la cama viendo tele nomás? Jugando FIFA. ¿Y qué era? Debe tener ese momento, pues, weón. ¿Te imaginas? Estáis jugando FIFA y aparece un Nick ahí... ¿Cuándo se llama? Berlolio, Bergoglio. Bergoglio. Sí, Bergoglio 24. Y efectivamente estáis jugando con el papá. Eso me gustaría saber como los momentos de relajo, pero que tiene en el Vaticano. ¿Tendrá piscina? Sí. O sea, weón, debe tener la piscina en forma de cruz, weón. ¿Y será con agua bendita? Y abajo debe estar escrito como en un dibujo así abajo en la piscina. ¿Todo lo que sale del papa está bendito? ¿Pero es lo que sale de él? Sí, pues es su interior. ¿Semen bendito? ¿Qué pasa si el papa se mete en una piscina y esa agua automática está bendita? Eso es algo que podría hacer el papa una vez que cese en sus labores. Como embotellar su líquido seminal. No. Weón, busqué en mi cabeza líquido seminal para que Buffy rematara con un moquillo. Un moquillo. El primer moquillo de la temporada muy bien, Alejandro. Pero bendito es esto. Moquillo del papa. ¿Será fluorescente, brillará? Bergoglio's moquillos. Su fragancia. Claro que debe tener... No, pero a esta altura ya no sale. No me sale. No sale como uno. Pero hablemos de la masturbación. Porque la masturbación es un acto que es... Hablemos de la masturbación. No, pero hablándolo sanamente, sanamente como tema médico. Estamos hablando de las formas de decir te quiero de los papás. Buffy no le gustó el tema. Mira cómo lo llevo. Hablemos de la masturbación. Del papa. Supuestamente, yo no he llegado a ese momento porque soy un pajero de ligas mayores. Cuando tú no te pajías por muchos días, el cuerpo que no para de producir líquidos seminales verdad se empieza a acumular. Entonces, cuarto, quinto día de verdad, tenés mucho semen dentro de tu parte y empieza a doler y tenés que evacuar de alguna manera eso. A veces evacúas sin intención. A veces pasaba, pero eso también pasaba no en un periodo prolongado, sino cuando esas citas que no se concretaban en nada. que era solo frote. Después de cuatro horas de besos con lengua que era solo frotar. Yo me acuerdo una vez en la escalera del cine. Oh, no podía más. No podía más. Amigo, no tenía un peso. No tenía un puesto que venir un taxi para mi casa. No me pude ir en micro. Amigo, en ese nivel me dolía los cocos. Me dolía tanto, güey, que no me veía en la micro con el rebote. No lo veía todo. Parecían esos niños que tienen como esas bolas culiadas que tienen dos. Tuve que pagar un taxi. Efectivamente, muchos oncólogos y doctores de general recomiendan que no es bueno no masturbarse porque eso puede producir cosas malas. Yo hace poco leí que una frecuencia masturbatoria sana reducía así de onda ampliamente el cáncer a la próstata. Exacto, eso mismo. Entonces, el papa sigue causando una buena salud y larga. Tendrá que pegarse su... Igual, ¿o no? Sí, pero el punto es que ya es bien mayor. A esa altura todavía. ¿Qué va a salir? ¿A qué da César el deseo de masturbarse? Nunca. ¿Qué sé yo? Y con toda esa pega también, amigo. Que está estresado el pobre. ¿Ah? ¿Tú crees que está estresado el pobre? También. Oye, la otra vez escuché un TikTok muy bueno, me gustaría encontrar, no sé si es la verdad o no, de unas monjas pajeras, weón. ¿Qué? Pero, weón, ¿qué nos pasa hoy? 100% verdad. Durante una guerra, por ejemplo, las guerras napoleónicas del siglo XVIII, finales del siglo XVII, en los hospitales de guerra ahí donde habían mutilado, gente simpática, etcétera, una monja descubrió que, amigo, ¿100% verdad lo que te estoy diciendo? Es lo que leí, no sé si será verdad, pero 100% real, tal como lo leí. Se masturbaba, o sea, la buena descubrió que masturbando a los pacientes, le podía... Ah, pero yo pensé que ella era la que... No, no, masturbando a los pacientes, ellos se sentían un alivio, weón, generalizado de muchas cosas. Sí, tampoco se le decía mucha ciencia para llegar a ese... Pero el punto es que lo hacían ellas, ¿cachai? Entonces salió un gremio de monjas que eran como la hermandad de las monjas masturbadoras. piensa que las monjas, digo, también 100% verdad. Piensa que las monjas, weón, son curtidas en el arte de amasar, weón, amasan altas, weón, entonces yo creo, weón, yo creo, weón, que era alta paja igual. Curtidas. Ahí está, mira las monjas pajilleras. Muertas pajilleras. Prestaban un servicio social a los soldados y víctimas de la guerra carlista española a mediados del siglo XIX. El cuerpo de pajilleras de los piscos. Pero estaban reconocidos. De hecho desfilaban cuando desfilaban la fuerza armada. Pero desfilaban pajeándolos. Vemos en acción. ¿Cómo era? Cuarteto. No, al grupo de pajilleras. Monjas pajilleras. Y ahora han tenido rango en la pajillera mayor. Ahí hay fotos, buen brazo. Sí. Tatula como una empanada te la tratan así, como una masita. Y tendrán como gimnasio además para perfeccionar la técnica. Esa guaya que se fue con las manos. Se fueron perfeccionando con el tiempo. Las monjas pajilleras. Mira, qué buen dato, más que una historia, qué buen dato. La salud sexual, igual que los líderes religiosos, no sé cómo verán eso. Pero sí, es verdad que duele. Duelen los testículos cuando se acumula mucho. Sí. ¿Tú pasaste alguna vez por ese...? Millones de veces. Lo máximo que te permitían era tocar una teta por arriba de la ropa. Por arriba de la ropa. Efectivamente. Y un poco de frote. Sí. Y estabas cuatro horas en esa misma porque tampoco querías parar. Sí. Lo peor es que tenías que volver a tu casa, eso era lo peor de todo. Yo estoy seguro que una vez le cambié la forma a una, de tanto que era. Eso te lo podría apostar. Sí. De hecho, al frente de mi casa había una pareja de pololos que nosotros le decíamos los coquitos hinchados. ¿Por qué no? Porque estaban todo el día después del colegio pasaban a dejarlo como a las cuatro y estaban desde las cuatro hasta las ocho apoyados en la reja de la casa dándose besos pegadísimos de cadera. En esa misma. Lo peor de todo es que después de la descarga tampoco el dolor se pasaba inmediatamente. No, no. Era una cosa que te duraba el día. No, a mí nunca. O sea, se aliviaba pero aún así quedaban como... ¿Yo no se aliviaba? Se aliviaba. Yo nunca sufrí esa alivada. Yo menos mal nunca he pasado por eso. ¿Por el dolor? ¿Cómo no? Es que en el momento o lugar que me impido una paja. Entonces como que no... Ya, pero ¿enquivo? ¿Cuál es el lugar más raro? No lo voy a decir. Yo una vez en el pasillo de las pastas en los supermercados. ¿Qué te voy a decir? No, te voy a decir. ¿En el pasillo de las pastas? ¿Qué juega? Con razones. ¿Esa se puede ir a un supermercado para ti solo? Solo para tirar con alguien. No hay nadie más. ¿Qué pasillo elegirías? Buena pregunta. ¿El de los confortos? ¿El 2B? No, el de los confortos. ¿El pasillo? Ah, bueno, que tenés todo a mano, Juan Gón, y si te caes la cabeza... No, y después de que termine el acto tenés todo a mano, Juan. Podría ser una camita de confort. Una camita. Sí, por ejemplo. Lo juntáis todo y te tiráis arriba como un colchón. ¿Cuál es tu pasillo favorito? El del trago. El del trago, amigo. Ahí también me gusta el stand de los jamones y los quesos, güey. Sí. ¿Tirar ahí? No. ¿Tirar ahí el jamón? No, que te cae un salame en el cachete. El olor está raro ahí, güey. Ah, tú sabés que iría al de las tortas, güey. Las tortas, su crema chantillito, me gusta. Arriba de una San Jorge y el yugo. Vos una vez, este culiado, cuando me acabé por internet por mierda, me mostró una página que se llamaba Cake Fart. ¿Se acuerda? Era una mina que sentaba arriba de un queque de una torta, perdón, media prendita, y se tiraba peo, entonces los peos salían a presión. Qué buena página era esa, güey. Cake Fart. Era la misma mina siempre. Sí, un fetiche esa, güey. Tenía como dos videos. A mí me encanta el mundo de los fetiches, güey. Se sentaba una torta y se tiraba peo, güey, y salían ultra presionados. Entonces... ¿No la buscamos? Las güeyas con las que crecimos, güey, realmente. No, pues si se tiene hasta el día... Es que, güey, a mí me gustaría que algún día pudiéramos, no sé, sacan este podcast, pero algún programa para Neverland, traer gente con fetiche que quieran hablar de sus fetiches. A mí el mundo de los fetiches me impacta. Cada vez que escucho a uno me impresiona su existencia, güey. Me maravilla. ¿No era un programa de eso, güey, que se llama fetiches? Fetiches. Fetiches. Yo fue por curiosidad, ¿no? Es como que... Además de conocer lo típico, siempre llega un güey que dice me encanta chupar cornea. Es una güeya rara, güey, pero debe haber un güeyón que le debe excitar a esa güey me parecía impactante, güey. Había un artista japonés que hacía eso, ¿no? ¿De chupar cornea? Sí, porque tenía unas imágenes que hacía como manga o ilustraciones nomás y siempre había lenguas y tentáculos en los ojos. Una güeya rara. Tú no me lo mostraste, güey. ¿Cómo voy a decir eso ahora? No me gustó. Me genera fascinación. No importa. Siguiente tema. Bueno, no sé cómo... Nada de esto estaba en la pauta. Nada. Y me alegra porque no me gusta respetar la pauta. Me gusta cuando nos vamos por las ramas y hablamos como sin fin de temas, sin relación. Qué alegría. Eso fue la masturbación. La masturbación del papa. Me quedo con las monjas pajilleras. Las monjas pajilleras que aliviaban a los soldados caídos. Igual piola que está en una cama. Pero a ver, espérate. Si lo hacían como por deber, no creo que haya sido una buena paja tampoco. Depende, güey. Ahora eso se me ha hecho. Y aparte tenían que pajear a todo el regimiento. O sea, ya el tercero, cuarto ya está cansado. No creo que hayan sido más de tres minutos tampoco. No creo que hayan sido más de tres minutos. Depende, güey. Mi pregunta es si el soldado estaba recién amputado, iba con la paja incluida. O sea, ¿se puede dar eso? Claro, está ahí pajeando una persona que es un puro tronco. Sí, claro. Le están cortando una pierna mientras le están quizás para... No creo que haya sido una muy buena paja. No. Pero ellas habrán hecho la performance también o habrá sido como si tú desganabas mirando para el lado comiendo chicle o habrá sido... Yo creo que por ahí va la actitud. O el sonido de como la actitud es por ese... Yes, fuck me. Yes, oh my God. No. Eso se está relacionando mucho con las películas porno. Y no, amigos, lo estaban haciendo por pega. Entonces quizás la hacían un poco, después se iban a ver a otro que estaba más grave, volvían, quizás dejaban una paja media. ¿Recuerda la famosa película Pantaleón y las visitadoras? Oh, bueno, ¿cómo se llamaba con Angie Cepeda? Angie Cepeda. Dios la tenga, Susana, todos los días de su vida. Angie Cepeda. ¿Cómo está ahora? Es una mil... Tengo que tener un tronco nomás. Claro, bueno, en TVN esa película. Sí, bueno. ¿Empasa por un libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Parece. Se trata exactamente de eso, de que hay un batallón... ¿Es una masturbadora de una mosca paquillera? Parecido, pero son prostitutas. Un batallón que estaba metido en la selva amazónica peruana, que Perú tiene un lado de selva amazónica y llevaban mucho tiempo ahí. Entonces el malestar se estaba levantando mucho y el ejército decide a propósito con fondos estatales para aliviar un poco el malestar de los soldados pagarles una... Ya, pero imagínate que eso... O sea, la Guardia tiene que atender a todo el regimiento uno tras otro. Yo he escuchado a muchas personas, no sé si serán netamente geopolíticos, pero son como puros hueones, como, no sé, expertos en áreas cuando se hablan de los vejámenes usualmente que hay en las guerras, en particular de los soldados que violan mujeres y toda la hueá que tiene mucho que ver con la falta de sexo, y que en esos casos el tener como un outlet incluso pagado por el Estado es lo más humanitario. Te parece outlet la palabra correcta. No, pero es que outlet... Bueno, verdad que usted... Un outlet en inglés no tiene que ver solo con eso. Un outlet es como una escapada. Claro. Es como una feria. No. Como un carpón de ventas. Un outlet no de mall, sino como de la traducción de la palabra. Una salida. Claro, tener una alternativa. A mí no me parece malo, weón. No, no creo. Que está ahí, no solo un... Viva Pantero en la visitadora. Pantero en la visitadora. Y Angie Cepeda era una de ellas, muy guapa, que se enamoraba del teniente a cargo, de acuerdo, del capitán. O haberse enamorado de ella. Y ahora, volviendo al tema de las monjas, ¿quedará algún resabio de esa dinastía? Todavía está la ejerción de un convento de monjas pajilleros. Hay un clan de las monjas pajilleros. Pero son las mismas, tienen 220 años. No, pero fue una tradición que se fue a pasar. Y si es un cura pajillero. Yo creo que también en algún momento se pone un hábito y no te den ni cuenta. En todo caso, cuando se está ahí recién amputado, después de una batalla, que venga una señora, estamos hablando de una señora, yo creo que este huevo se imagina a la monja rica. Y no, llega una señora con así un brazo. Es como la que murió hace poco. Almorzando todavía con un sándwich. Y diga, ya, de fíjate a hacerle una paja. No debe de ser agradable eso. Es más probable que sea esa monja que estuvo como 20 años en la tele. Yo creo que lo estamos... Huevón de esa monja. Esa misma, huevón. Esa era una especie de streaming, huevón. Sí, po. Murió esa señora a varios años ya, pero... Era como uraná y baba. Sí, huevón. Yo creo que estaba... Y siempre me imaginé en arriba como esa esfera culiá. Y ella era de las pajilleras. Ahí está. Ella, huevón. Ella, la monja pajillera. La monja que fundó el canal de eso es el católico más visto. Angélica. Madre Angélica, huevón. Vos me tienden que esa vieja tenía que haber hecho una cañera. Esa señora debe haber llegado, amigo. Ahí, en tu lecho casi de muerte. Ante la necesidad cerraes los ojos y te imaginabas lo que quieras. Igual. ¿Se podrá? Es un bueno la batalla, así como que le pegó una herida en el brazo. Igual va. Aquí lo pajillero. Señora. Señora me torció un dedo acá. Quiero la monja. Quiero mi pajillera. Oye, por favor, que hay que hacer una peli. Netflix, ¿le gusta hacer documentales huevones? Que haga este documental. La monja es pajillera. Ah, bueno. Monja es pajillera. ¿Cómo llegamos a esto? No recuerdo cómo. Estábamos hablando de una gira de verano después de mi papá. Mi papá también fue monja pajillera. Monja pajillera. ¿Qué es con esa mano de tu papá, güey? Quizás la miel de los monjes trapezos. Pajeado con cinco soldados al mismo tiempo. Güey, hemos hecho todo este programa en base a la paja, güey. Basta. Basta, güey. Saludamos a los auspiciadores que están justo ahí. Salimos de 3R a la paja de la monja. Quedarse sin señal. Una paja. En tele. Contigo en todas. ¿Esta cerra la audillería? ¿Qué paja? No, se te acabó el pisco. ¿Qué paja? Pisco 3R. Nunca se agota. Uy, ah, güey. Llegó Martín antes. Respetemos a los auspiciadores, por favor. Próximo capítulo, Martín Bueno nos abandonaron a los auspiciadores. Pero se unieron como auspiciadoras las monjas pajillera. Son los trapenses que hacen estas mieles culiadas. Sabemos dónde vienen también. Oye, cerca de mi casa hay un convento porque van ahí en el puente departamental. Sí. Esas son ellas. Bueno, estuvo Caradima ahí. ¿Por qué estuvo ahí te cuidando? Sí, pues esas monjas lo sacaron de ahí y lo llevaron a otra. Bueno, nos disculpamos con toda la comunidad católica por todo esto que estamos diciendo. Estamos diciendo un hecho histórico, amigo. Justo en el periodo de Eucaristía que se celebra en marzo. Es un hecho histórico. La iglesia ha pasado por varios periodos que no quiero decir oscuros, más allá de todo el tema de los abusos sexuales y más allá de todas las terribles matanzas que se dan en nombre, pero varios periodos que son como turbios, oscuritos, como cuando los papas se casaban, así que no tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, pero sí son... Yo creo que al revés, cuando los papas se casaban fue cuando la hueá era normal y cuando se dejaron de casarse fue un poco turbio, todo. Yo creo que ahí partió la turbidad. Bueno, así con las monjitas y los curas, voy a intentar retomar la pauta, no puedo. No puedo, amigo, nos fuimos a la mierda. Y tenía una pauta como de 36 temas. Había muchos temas, pues si les pregunté, ¿de qué vamos a hablar? Tírate uno, un random. A ver, tenemos acá el Gaje España, que se nos viene. De verdad. ¿Cuándo nos vamos dos semanas más? Nos vamos el 5 de marzo. No, pues usted. Usted va al 5 de marzo. Ah, yo me voy el 5 de marzo. El 7 de marzo y tú te vas a ir... El 16. ¿Tú te vas conmigo, entonces? No, después. O sea, un día después. Bueno, yo me voy a mi primera gira de stand-up fuera de Chile. ¿Está todo vendido ya o no? Está agotado Barcelona, Madrid, Valencia y quedan algunas entradas en Mallorca y no me acuerdo Valladolid. Valladolid. ¿Y nosotros vamos a...? No tengo más puta idea en qué ciudades vamos a acompañar la cuestión porque vamos a grabar tres capítulos de TVM allá. Sí. Porque este set que están viendo es el set pero faltan algunas cosas todavía. Falta otra mesa. Estamos recién armando. Ya en marzo va a estar final pero vamos a grabar tres capítulos en España porque no los vamos a dejar votados, amigos. Vamos a estar con ustedes acompañándoles todo el mes de marzo con muy buenos capítulos y vamos a hacer otras cosas. Vamos a grabar harto contenido para la página para estudionevaland.com y es nuestro primer viaje también fuera de Chile a trabajar. Claro. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Vamos a estar en España casi todo marzo. Así es. Y estoy feliz, estoy emocionado por actuar. ¿Y tenés chistes españoles o no? Las monjas pajilleras. Las monjas. Me van a telonear las monjas pajilleras. ¿Algún voluntario? Vestida de franco. Sí, he estado escribiendo harto material para el público porque bueno, básicamente me van a ver chileno en España pero ellos también invitan españoles porque nos falta el amigo que está pololeando con una española o viceversa. Entonces, el público español va a llegar y eso me va a permitir llegar a otro público, quizás ir al próximo año y se va a transformar en un escenario habitual. ¿Tienes chistes donde hagas referencias a territorios? ¿A territorios? Eso siempre son complicados porque claro, si uno está en Santiago puede ser chistes de las Condes, Ñuñona, puente alto. Pero tú cuentas ese chiste en la Patagonia nadie lo entiende y a nadie le gusta tampoco. Exactamente. En España aún peor. En España se seguirán hueiando los gallegos, ¿no? O sea, ya pasó de moda los novenos. Son unos genios. Son unos genios así los consideran. Voy a... Allá se huean mucho los del Epe. Es una localidad que es el Epe. Todo lo que termina en Epe es como una hueada para la burla. Epe, Epe, Epe. Voy con una rutina que mezcla lo mejor de mis chistes antiguos de shows anteriores y lo mejor del show que estoy presentando actualmente. Entonces es un show especial, no es lo que se ve acá. Es un show especial. Exactamente. Así que estoy feliz también porque vamos a andar pululando por allá en España. Vamos a poner una tortilla de papa con salchichón. Y unas sangrías. Y unas sangrías. Bueno, el punto es que vamos a estar en las Europas. Oye, yo casi no voy a España, weón. Casi no voy. Sí, porque me refiero siempre a tus proyectos personales. No, weón, porque tenías el pasaporte vencido. ¿En serio? Sí, weón. Menos mal que el agua te la arranca por tres días y te voy a buscar la mañana. Yo tengo el mío antes en septiembre. Así que estoy bien. Ah, ¿perde este año? Sí. Ah, sí, pues son tres meses. Antepasado fuimos a Estados Unidos. Sí, hace dos años. Antepasado lo sé aquí entonces, el novedito de ese viaje. ¿Tú te quedas más tiempo que le doy? Sí, porque después me voy a ir a Gran Bretaña a grabar algunos capítulos de Entre Paisajes. buenísimo. Voy a volver a mi Scotland querida donde estuve en el lago Ness. Loch Ness. Anda a buscar a Ty. Loch Ness. Es en Irlanda, sí. Imagina, el buen presidente de Irlanda. Martin Patterson se llama más presidente de Irlanda. Volvió la ETA, volvió toda la ira. Martin Patterson. Oye, ¿cómo te ha ido con tu proyecto de viajes? Bien, amigo, bien. Demasiado bien. ¿Cómo va el contenido? Pucha, tengo un, no es un problema o una invitación. Es un problema, pero que lo quiero usar como invitación para que la gente vea los capítulos y que se suscriban al canal que también está disponible porque se estrenan mucho antes por el Estudio en Neverland. Ya para los suscriptores los pueden ver antes de los capítulos. Amigo, estamos haciendo capítulos muy buenos y de muy alto presupuesto. Y lamentablemente los números todavía no están tan buenos como para eso, ¿cachai? Sí, pero amigo, que se parte todo, bueno, es el principio de una inversión antes del reto. Entonces, bueno, los capítulos están demasiado buenos para hacer un canal de dos meses. Oye, yo en la gira me pedí una maratón de tu contenido, tanto de TikTok como del programa de viajes. El contenido de TikTok que estás haciendo me parece que tuvo un upgrade muy, muy importante, muy bueno. Está muy entretenido escucharte y ver los datos que estáis dando. Está muy, muy bueno. Así que sigan a Woofie en TikTok. Y el programa de viaje, bueno, estoy orgulloso, amigo. Me siento orgulloso de lo que ha logrado porque sé cómo la ha remado con este proyecto. Andabas guayando con una sola cámara cuando te fuiste allá a perder y te tuvieron que ir a rescatar en helicóptero, bueno. Yo sé cómo la ha remado con este programa y realmente estoy orgulloso porque ya se ve más fluidez al hablar, al explicar las ideas, los planos, la calidad de sonido, todo eso está muy, muy bueno. Me atrevería a decir que perfectamente podría ser el próximo personaje de viajes de Chile. Agradezco tus palabras, amigo. Yo sé que tú eres un profesional de las comunicaciones, entonces cualquier adulación que venga de parte de Don Edo Carove es una buena adulación. Como te digo, los capítulos, bueno, yo veo los primeros que hicimos efectivamente y los que estamos sacando ahora y el crecimiento es abismal, abismal, entonces... Es que además es abismo, eso me gusta, que sabes cosas, no es como que estudiaste la hueá para el lugar, no, como que ya lo sabes y tenía experiencia al respecto, encima tenía un humor bastante sutil, entonces me agrada, me gusta. Yo de verdad no me había dado el tiempo de verlo con detención, lo hice en la gira y bueno, felicidades, está muy muy bueno, así que... Entonces invita a la gente a suscribirse, ya sea a Estudios Neverland porque ahí están los capítulos por adelantado o en el canal de YouTube. Sí, no lo digo para que se suscriban, lo digo porque de verdad quería reconocer públicamente lo que está haciendo el amigo Buffi porque puse que hay que tener paciencia, hay que tener... Es una gota de recursos importantes pueden hacer todo esto, entonces que... Valórenlo, valórenlo, valórenlo por favor. De recursos y de... De cabeza. De cabeza, ¿no? Y de juventud, un Buffi está cada vez macho pico cada vez que el weón. Es verdad, es verdad, ¿sabes qué? En varios planos dije, oh, que está viejo mi amigo, weón. Está súper viejo esa arruga, esas patas de gallo. Pero... Bonito lo que está haciendo. Del primer capítulo que hice donde fui efectivamente como si tú solo con una cámara, la mitad de los planos mal hecho y todo y logramos hacer un capítulo porque después volví al mismo lugar un año después. Ese fue el que salió la semana pasada. La semana pasada, donde hago el mismo recorrido y voy relatando cómo fue la primera vez, mostrando las imágenes de la primera vez para que la gente vea el cambio y todo. Bueno, el relato quedó muy, muy, muy bonito. Qué bacana, amigo. Felicitaciones, amigo, que también me ha gustado mucho su trabajo. Gracias, gracias, gracias. Gran upgrade del señor Alejandro Barros, que yo creo que pronto va a triunfar. Sí. Va a triunfar si es que ya no lo está haciendo. Depende que es para ti el triunfo. ¿Qué es para ti el triunfo, Alejandro? Tener dinero y estar que mis amigos cae con hueá. Eso no va. Ahora tengo que llegar al auto a la... Puta, el permiso de circulación en marzo y la mantención que me toca en el mismo mes, amigo. Yo no sé nada de auto, amigo. Este año termina mi crédito con el auto y ni siquiera sé si tengo que quedarme con el auto o si es mejor renovarlo por otro. ¿Compraste con esa hueá inteligente? Puta, qué estafa más grande, güey. No tenía... Es que bueno, yo sé que el auto cuando yo recién no tenía standing crediticio, nada, güey. ¿Alguien puede ver ese standing? No hay bicicleta todavía, por favor. Ah, se la robaron. Disculpen. Se la robaron. Se me olvidó. Que dejé la auto afuera con la bici. ¿Ah? El bicicletero. Ese bicicletero que tenés tú que extiende tu auto como cinco metros más. Sí. Sí. Ese mismo. Bueno, ¿qué tenemos acá? La pauta dice muerte en Bengi. Oye, sí. Lamentable lo que ocurrió con este sujeto. No conozco detalles de la noticia, Alejandro. Tú sí. Pero alguno de los tres... Solo tengo el título. Conozco algunos detalles, no muchos tampoco. Mira, yo te voy a decir que... Primero que todo. ¿Alguno de los tres ha tenido la experiencia de la San Benji? No, por suerte. Porque yo creo que esa es la que a mí más miedo me da. Yo me he tirado en paracaídas. No da tanto miedo porque el sol está lejos igual. Tenés 10 minutos, 5 minutos. Eso es peor, pues, weón. Para pensar. No, pero es que acá... ¿Qué vayas me sale en una calle libre, pues, weón? Eso, pues, weón. Si tienes un problema es tu paracaídas de seguridad, viene el instructor, te da tiempo de recogerte, ¿cachai? O puedes caer en un árbol. Claro, porque eso te salva. Es real. Depende del árbol igual. Si cae en un... O depende de la planta. Un cactus. Si cae en un cactus desde la estratosfera. ¿Pero qué? ¿Con la cara? El problema de este loco... Bueno, primero se tiró en un lugar de antecedente. Un chileno de 32 años, voy a mentir, no sé, creo que eran 32 años, va a un lugar en el cajón del Maipo... ¿Por qué no dices de edad desconocida, nomás? No, es que era... Si no sabes la edad, ¿para qué te metes en la edad? Porque sé que estaba... Era dentro de 30 años, no recuerdo el número exacto, pero era 30 años. A lo que voy es que era joven, entonces, bueno, él va al cajón del Maipo a tirarse en Benji y, bueno, resulta que el arnés estaba mal puesto y no es que el weón se haya azotado contra el piso, ¿cachai? El tema es que como él quedó mal amarrado, quedó suspendido de mala manera por más de media hora, lo cual le provocó asfixia y él muere por eso, no muere por el golpe. ¿Pero cómo en todo ese rato no lo subieron? Eso es lo que nadie entiende, pues bueno, y resulta ser que era un lugar que no contaba con los permisos, la persona que lo... Me refiero a quien lo asistió, no tenía experiencia para... No había... Ni siquiera estaba la cantidad de gente... De gente humana, por así decirlo, como para poder operar el lugar. Claro, o sea, hay gente no humana. O sea, así es, güey. Pero pueden ser máquinas, pues güeyoncio. Tenía entendido que el mecanismo para subir a la persona estaba malo. Entonces dijeron, oye, espérate cinco minutitos. Y esos cinco minutitos se transformaron en media hora. El arnés, además de que está mal puesto, es un arnés súper compresivo. Sí, güey. No puede tener mucho juego porque te vas a sujetar en una calle libre. Claro, claro. Entonces, de cabeza... Y media hora, ¿cachai? ¿Y media hora? ¿Se terminó? No, y media hora, más encima con lo agitado que te deja el lanzarte desde esa altura. Sí, güey. La adrenalina, obviamente la respiración no es la misma. Puta, qué mal, güey. Me da tanta lata, güey, porque siento que uno entra a este tipo de güeyas con mucho miedo. Es como que siento que la gente que hace estas experiencias lo hace justamente como para romper un miedo. Así como, güey, me voy a arriesgar, ¿cachai? Y qué paja, güey, ir a encontrar tu fin. Exactamente lo mismo. Pero igual es como toda una estructura. Sí. Es la estructura del Benji o un puente que está... No, puede ser la estructura del Benji. Mira, yo conozco uno que cuando fui a renovar pasaporte que fui a Isla Maipo porque era un lugar donde encontré como más pronto. subiendo a Isla Maipo y en lugar, pues bueno, en la misma estructura. En un momento yo llegué a pensar que era la misma, güey. Ah, esa estructura. ¿Y tú fuiste a tirar también? No, pues yo cuando pasé y vi la misma estructura. ¿Por qué te ríes? ¿Qué cosa? ¿Qué te ríes? No me reí en ningún momento. Vamos a continuar con la gordofobia. ¿Qué gordofobia, amigo? Si no me he reído. No, estoy seguro que estás pensando que... Te pregunté. ¿Vos crees que porque soy un chancho culiano me puedo tirar de esta güeya? ¿Por qué puedo, güey? Tomás, ni nosotros te tratamos así. Lo piensas. No te trates así. No, porque... Basta con... Tu mensaje está implícito eso. ¿Cómo se llama? Self-deprecation. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso en español? Gordul. ¿Existe esa palabra? Self-deprecation. No. O nunca la había escuchado. Pero ¿qué significa? Depreciation. Depreciation. Eso sí. ¿Qué significa? Autodaño. Autodaño. Depreciación propia, claro. Depreciación propia. Eso es. Depreciación propia. Tú te deprecias. No hagas eso. No hagas eso con tu persona, con tu cuerpo. El hecho de que seas de huesos anchos no quiere decir que no seas una buena persona. Porque eso es que ir riéndote, güey. Claro. No significa que no puedas ir a tirarte en pendejo. ¿Qué es eso con risa, güey? Qué risa. Lo digo porque me alegra verte. Pero yo me tiraría, me haría lo mismo, güey. No, pues, amigo, si tienes hijo. Si no me hubiera morido, o sea, si voy a ese mismo lugar, probablemente sí, güey. No, pero cuando yo vi la noticia me llamó mucho la atención porque el lugar se veía idéntico al que está camino a Isla de Maespo. Entonces me imagino que esa es la estructura que se tiene que tener como para... ¿Vamos a tirar a Isla de Maespo? Se ve igual de mierda que el otro, güey. La verdad. No, yo si me tiró me tiraría en un lugar así, güey. Sí, güey. ¿Cómo sabe uno que no sabe de Benji? ¿Cuál es el lugar, güey? Yo no sé si eso habrá cambiado, pero yo me acuerdo cuando hace años atrás fui a Sudáfrica y en Sudáfrica estaba el más alto del mundo. Era un puente culiado más alto que la chucha, amigo. Y cagando. Pero ¿sabes qué? Yo siento que los más altos se hacen más seguros que los que son más bajos, güey. Porque siento que el que es más alto ni cagando llegaría a rozar la mierda. Hay unos que los güey te dan la cabeza en el agua. Eso me da susto. Yo prefiero tirarme un lugar donde me aseguren que no voy a estar ni cerca del fondo. Sí. Ojalá una cuerda de un metro. Mira, ese, no sé si ese es el más alto. Yo pasé por ahí, güey. Yo cuando fui me quise tirar pero no estaba operativo todavía. Estaba fuera de temporada. No se podía uno tirar. Quizás te dijeron eso, güey. A mí, bueno, en esa época pesaba. No, no, te lo digo. Pero yo pasé y cruzé ese puente. Pero, güey, luego cuando nos dijeron de verdad que la güey queda la concha. ¿Por qué no vamos a Sudáfrica? Bueno, es un buen viaje. Pero no entiendo. Entonces cuando tú te tiras ahí en Benji debe haber como alguna especie de motorcillo que va enrollando la cuerda y te sube. Claro, güey. Sí, bueno, son un güey que te va tirando así a mano ni cagando. Pero ¿y por qué no? Si no es tanto peso, güey. O sea, si yo veo que la máquina no lo sube ¿se podría hacer a mano o no? Yo creo que sí, harto peso. Yo creo que no solamente es tu peso de cuerpo. Yo creo que todo lo que es arnés no debe ser una cuerda chica sino una cuerda pesada. Ya, pero ¿cuánto una persona promete? No sé, será 90 kilos. Se tiene un buen de 90 kilos. ¿Cuánto será en cuerda y arnés? Yo creo que la cuerda no le puede pasar 100 kilos, güey. Debería haber un sistema manual con un polipasto para subir. Un polipasto. Un polipasto. Polipasto son unos juegos que se hacen con las cuerdas donde se dan muchas vueltas y eso divide la fuerza. Poleas. Poleas. Viene de polipasto. Con poleas se va a tirar algún hueón en este video. Sí, se va a tirar. Cache que te amarran las patas. O sea, cualquier hueá cualquier hueá que salga mal incluso te anula a ti de poder tomar una acción abajo si te está ahí como... ¿De las patas, del pecho o del cuello? Del cuello, ojalá, güey. Del cuello directo, güey. Mira, esas huevenes no se demoran. Se tiran calipadas, güey. Oh, qué maravilla lo que yo quiero hacer eso. Estás loco. A mí lo que me da miedo es que calculen más la cuerda y que la cuerda no me azote sino que solo que de mi cabeza se me tiran al agua. ¿Cachai? Y yo no... Quedé colgando y yo no puedo ni... Entonces finalmente me muero ahogado. Hueón. ¿Por qué no vamos a Sudáfrica? Es la posibilidad que justo la noche anterior un güey le haya puesto una roca así armando con esos monedores. O me coman la cara los peces. Una hueá así. Oye, se va a tirar ese hueón. No, y en todo caso en esos lugares, güey, como países sudafricanos que sabes qué hueá hay abajo en ese río culo. O sea, qué criatura, güey. Ahí está, güey. Y se tira como sin nada. Qué criatura. Oh, yo quiero hacer eso. ¿Sabes qué? Antes podía ir a hacer esto mismo en Benji desde un helicóptero en el cráter del volcán. ¿Tienes la cabeza a la lava? ¿Se escribió un cal pelo? Sí. ¿Hablando? ¿Hablando? No, pero se podía hacer en Volcán Villarrica, creo. Y después lo suspendieron. No, me imagino. Creo que hablamos en el podcast de eso. Yo lo quería hacer. Quería tirarme de un helicóptero al volcán. ¿No te parece obvio si hay que tenemos que hablar de a los helicópteros y no podemos mencionar la muerte piñera? Qué hueá más rara, amigo. Hueón, rarísimo. Rarísimo. Es raro, rarísimo. ¿Pasó de las hueás de la... No, yo creo que lo raro fue el timing. Sí, de la nada, hueón. Fue súper raro, hueón, así como el momento que decidió si el helicóptero hizo una mierda. Pero realmente era raro si era un helicóptero que ya había dado problema. La familia había dicho, hueón, como que cada vez que este hueón se subía al helicóptero era como un susto permanente. La zona era complicada para andar en helicóptero. O sea, en ese sentido, sí, pero para acontecer en Nacional que estábamos preocupados de otra hueá. Ah, sí, fue un mal timing. Fue un pésimo timing, rarísimo. Volvamos con Benji. Yo estaba actuando en Porto Ares. Sí, po. Su edad que tiene una sensibilidad, digamos, con piñerista bastante alta. Se notó. Además se murió por ahí cerca. Además se murió por ahí cerca. Sí, po. Me borranco, sí, po. Tuve que cheque era un vuelo como de seis minutos. ¿Iba para otro lado del lado? Sí, no se usaba para cruzar. Sí. Y los peritajes y todo eso, no se sabe qué pasó exactamente. No, fue un desperfecto, al parecer, po. Pero fue él que le dio un infarto, ¿no? Eso es lo que yo había escuchado. No, mira, es que en la radio recibimos como información así y se barajó esa posibilidad, pero tengo entendido que se descartó. Lo que sí es que están los audios y todo de la famosa caja negra, po. Y sí, tú sabes que se supone que los que sobrevivieron fue porque saltaron. Y él se quedó en la hueá para llevar el helicóptero, para que el helicóptero no cayera arriba de ellos. Entonces, cuando el muero en la estrella, al parecer, no tuvo juego para liberarse. ¿Has visto los videos? Yo no tenía entendido, no que habían saltado, sino que habían salido nomás, que el helicóptero ya estaba en el agua, porque salieron por la puerta arriba. Yo voy a escuchar la versión de Tomás. Que habían saltado. Sí, esa versión que se supone que viniera. Dijo, salten ustedes, porque si no, esto nos caerá encima. Déjalo morir como héroes, alguna héroe. Nadie puede creer esa hueá. ¿Tú has visto los videos de los entrenamientos que hacen los pilotos cuando el avión cae en el agua? Amigos, son dos segundos. Sí, ¿cachai? Para tener que reaccionar y sacarte la cuestión, porque el helicóptero es muy pesado, segundos en segundos, ¿cachai? Entonces, este huevo más viejo, ¿cachai? Quizás el golpe fue muy fuerte, lo dejó tonto tres segundos y ya no alcanzó a salir. Entonces, sí, bueno, lo que yo sé es que el peritaje demostró que su deceso no se debió a mutilamiento y nada, se murió efectivamente tocado, ¿cachai? ¿Dónde iba? ¿Dónde la monja Pajillera, el otro lado? Con su bracito no alcanzaba. Vamos a partir con la funa al tiro, güey. Vamos, güey. Ya, porque estamos hablando del Benji. Del Benji. Sí. Ah, bueno, yo decía que hay cachado que hay unas tribus culiadas africanas que son... Que se tiran en Benji, pero son milenarias. es una cuerda. Es una cuerda rígida, no elástico. Es una cuerda rígida. Eso es un ritual, el paso a la adultez. Efectivamente, pero ¿cómo borran el paso a la adultez que ahora imbécil, güey? ¿Cómo? Claro, ¿cómo va a ser la adultez Yo siento que esas tribus antes de lanzarse hablan, después se azotan y terminan hablando... Antes manejan un lenguaje perfecto. Exactamente. Es que güey, un español fluido. La juxtaposición de fenómenos gravitatorios que vamos a enfrentar acá. Esas son... Es una cuerda que no es elástica. No, es una liana. Pero güey, ¿cómo no quedan muy lesionados? Primero se deben deslocar los talones de las piernas. Igual le ponen caca de animales abajo como para amortizar. Ah, la raja, pues güey. Esa güey que lo quiere a tierra o la bosta. ¿Alguien ha hecho esto que no sea parte de la tribu? ¿Onda? ¿Podrá alguien someterse a esa prueba? Si alguien lo hizo fue Luisito Comunica. Que ese güey se meten todas las güeyas. Pero mira esa estructura, conchito madre. Mira ese güey amigo. ¡Ay! Pero güey, hay varias cosas ahí que se te hacen pico, güey, el cuello, la espalda. No. Sí, yo mamero. Ya, pero ¿cómo ese güey va a estar pasando la adultez, güey? ¿Cuántos años tiene ese güey? Tiene como 30 años, güey. Mira ese güey que cayó y se paró en la caída. Mira ese güey que se paró en la caída. Oh, conchito madre, qué terrible, güey. Oh, pedazote, güey. Oh, güey. ¿Qué estará explicando? Algo, algo. Esta gente es güey. No, güey. No, yo respeto todas las culturas, pero esta güey me parece impresionante. Mira, claramente la modernidad ha llegado, tienen paraguas que un prago es en copé, güey. O sea, ha llegado algo del modernismo como para decirnos sigamos haciendo esta güey. O por último, si te llega un paraguas quitasol, cambia la cuerda, pós culiado. Pide una cuerda elástica. Mira, se tiró con GoPro. O el carazzo, se paró el olivo. Conche tu pico, güey. Yo digo, no. Bueno, siempre que veo esta güey, digo, no. ¿Te imaginas una güey milenaria y en realidad no pasa nada? No. Por la altura, la disposición de la cuerda, por el, finalmente es como una especie de pendulo, no sé, algo, todas estas tribunales tienen sus secretos, sus cosas, por algo lo siguen haciendo, porque imagínate si se quebraran, se quedaran para la mierda, güey, ¿cómo sobreviven ahí en medio de la nada? No creo que puedan ir urgente a un SAMU. O sea, no creo que nos puedan ir a buscar una ambulancia. Bueno, en base a lo que estamos conversando, güey, quizás es más seguro tirarse en esos Benji de allá que en el cajón del Maipo, güey. Muy probablemente. Bueno, lamentable por la persona, ojalá que cuando vayan a hacer algún deporte extremo, no sé, bueno, el Benji es un deporte, no creo. Es una actividad extrema, se aseguren bien, verifiquen, pero ¿cómo uno verifica eso? ¿Cómo uno lo sabe? Recomendaciones, Pero mi pregunta es la siguiente, esto, güey, asumo que también uno tiene que firmar algún release, ¿no? Así como, oye, mira, todas estas empresas suelen hacerlas. Cuando tú te tiraste de para qué, tuviste que firmar alguna hueá, entonces ya, si tú le pasas lo que le pasó a este amigo y terminas en un accidente fatal, a pesar de que hubo negligencias, pero el hecho de firmar liberará a la empresa. No creo, no creo. Los contratos no están en la regla de la ley, ¿no? No creo. Los contratos personales no están en la regla de la ley, sí. Qué bueno eso. Sí. Así que gente, si van a hacer actividades extremas, infórmense. Sí. Y pídanlos así, ojalá, ojalá. Yo personalmente le pido toda la que van a hacer. Vean videos, pidan recomendaciones, sobre todo si se van a tirar desde esa altura. Sí. Sostenidos solo de una cuerda. Sí, bueno. Bueno, igual, y si es parte de la actividad, puede fallar. Es que claro, es que eso es lo que yo pienso. La tasa de muertos por Benji no es mucha. No es mucha. Y tampoco es mucha gente la que se tire. Pero del conjunto de los que se tiran. Los accidentes. ¿Cuántos accidentes habrá? Yo creo que no muchos. En lugares oficiales yo creo que poco. De hecho, creo que es la primera muerte relacionada al Benji que yo he escuchado en tu vida. Claro, prácticamente así. Sí. Hoy tenemos un regalito dentro de alguien. Hoy tenemos una canasta. Oh, buenísimo. Me gustó la cajita de mimbre. Mira, un regalito trajo Omar no nos quiere decir qué es. A ver. Gracias Omar Sete por este regalo. Oye, qué bonita caja. Me gustó. ¿Qué ocurre que hay dentro de esta caja? Es como una cajita de abuela. Me gusta. Una cajita de abuela. Como de picnic. Hay dos posibilidades, que haya cosas ricas para comer o que haya aguja. Aguja y lana. O una abuela. O una abuela descuartizada. La mano de una monja paquillera. La abuela Alicia. La mano de una monja paquillera. Preservada. Para que lo puedas hacer tú mismo. Ya viene con la articulación de los dedos. Es precisa. Viene con los dedos crepados. Oh, me quedo grande. Vamos a ver, señores y señores, ¿qué tenemos por acá? Oh, esos pastelitos. Es Nutra Bien. NB de Nutra Bien. Son pastelitos, mira este brownie choc. El brownie es para mí. No, porque hay brownie que es brownie y brownie choc. Sí. Es diferente. Mira este brownie. Sin colorantes artificiales. Este es el que quiero yo. Es que, cositas de Nutra Bien, esto más va a morir. Muchas gracias a mis redes. Me encanta el brownie, pero no entiendo bien lo que es. Es como un cake más mojado nomás. ¿O no? El brownie caliente, lo más rico. Y tu mamí. Oye, buenísimo, porque ahora me voy al cerro a pedalear, así que... Córtala con pedalear todos los días, por favor. ¿Cómo? Córtala con pedalear todos los días. Pero amigos, si es la actividad que elegí. No, este me gusta también, protein. No sabía eso. Prote, muchas gracias Nutra Bien por estar en Tomás va a morir. Vaya como vamos a disfrutar Me encanta el Nutra Bien, weón, porque esta weón me trae a entrar por la parte del colegio, weón. Sí. Ah, verdad que vos te mandaban colación con Nutra Bien, weón. Nosotros nos mandaban una yuya culiada con jamonada. Deja llorar tu pobreza culiada, tu mamá no hizo nada para salir adelante, deja de echarle culpa en la mía, weón. Tu mamá se gastaba la plata en cigarro, weón. Vaya que gastaba la plata en cigarro, weón. Son buenos que calculan si hubieras dejado de fumar por 20 años que te podría haber comprado me da depresión. Bueno, aplausos para Nutra Bien, señores y señores. Bravo. Muchas gracias. Bravo, 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 Qué rico. Disculpe con la boca llena, pero irresistible. Oye, sí, nos podemos quedar con la cajita. Está buena. Yo la pedí primero. Nutra Bien. Nutra Good. ¿Va a ser rica esta cuestión? Sí. En el chocolate de Nutra Bien siempre me ha gustado. Es bien rico. No he parado de comer, buen amigo. Es que no he parado de comer, estamos con la boca llena. Oye, ¿nos tenían bien en secreto este juicio? Ni tanto. Es que en nebla en abajo siempre los veo comiendo Nutra Bien. Quizás se comieron la mitad del regalo. Sí. Quizás era un baúl. Quizás eran dos cajas. No era una maletita, era un baúl. Por eso. Por eso se ve tan descontenta la gente de marketing abajo, de edición, postproducción. Es salvador estas cosas. Debo admitir que estoy muy feliz porque este es mi favorito para ir al cerro. ¿En serio? Este es el que como soy. Siempre me llevo un brownie. Lo dejo en el refrigerador. Me gusta un poquito. Te gustan las cosas heladas, tío. Me gusta igual. Las dejo en el refri y después me las he comado. Mientras tú haces descenso, vas comiendo brownie mientras bajas, con razón te hiciste cagar el hombro. ¿Y cómo comís con el casco, además? La guay prudente. ¿Y cómo comís con el casco? Levantándose la visera, con razón te saca la chucha a este buen jugador. ¿Recomendarías a los padres del siglo XXI decirle que lleven Nutra Bien para el colegio, a los niños, en la colección? Por supuesto, amigo. Yo creo que vamos a tener una mejor infancia. Nutra Bien te hace bien. Nutra Bien te hace bien. Nutra Bien te hace bien. ¿Qué es eso tan blandito, rico y sabroso? ¿Qué sabe tan bien? ¡Es Nutra Bien! Mira, hay un brownie, brownie mini. Ya me voy a comer uno mini. Ya me comí el otro el brownie choc. El único problema es que me comí uno ahora y después en el cerro. No, no me lo voy a comer. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Mides tus calorías? Claro. Y eso es lo bueno que acá indica. Así es. Todas las calorías que traes. Sin azúcar añadida. Que son pocas porque nutre bien. Efectivamente. Bueno, las galletas les voy a dar el bajo después. Disculpe que estamos con la boca llena, pero esto está muy rico. ¿Qué sé qué? Lo perdó porque por la hora deberíamos estar almorzando y no hemos almorzado. Sí, yo pedí un arroz con pollo tan rico no estoy esperando. Este programa funciona tan raro cuando deberíamos haber almorzado cuando uno está en una piscola y después unos queques y después unos queques. Todo al revés, güey. Uno diría llenar la guata, pero después tomar, güey. Bueno, el 1 de marzo estaré en Enjoy Santiago. Grande, Enjoy Santiago. Grande, Enjoy Santiago. Y no está Santiago. Y este programa, esa es la weá, no está en Santiago. Es que tiene como tres nombres, Enjoy Los Andes, Enjoy Rinconada, Enjoy Santiago, Pico, la weá que voy a estar ahí. Lo que pasa, amigo, es que por la ley de casinos no puede haber casinos en la región metropolitana. Entonces, los dos casinos de la región metropolitana están... Camino Los Andes. Bueno, tú salís de la región metropolitana y camináis tres pasos. ¿Y está el Montichelo o está el otro...? El Enjoy, sí. Inmediatamente. Bueno, ahí estaré actuando. Este capítulo sale el 2 de marzo, así que no va a servir como promo, pero da lo mismo porque ya se agotó. Estuvo bueno. Está agotado. Tú eres más de teatro, sí. Bares y teatro, me gusta actuar en bares y teatro. Perdón, en otro escenario, estamos todos comiendo. Habla mientras no estés comiendo. Bueno, en otro escenario, a mí me gusta actuar en teatro. Soy más de teatro. ¿Por qué estabas repitiendo lo que debió haber dicho él? No sé, güey. Yo ahora me soy más de bares y teatro. Me gusta hacer stand-up en bares y teatro. No tanto en el festival, porque la gente no está de acuerdo con mi mujer, porque soy un imbécil. No. No, en los festivales de pueblo, de verano, suelo arrestarme. Me arresto hace años ya porque... ¿Pero qué festival? Felicitaciones, Allison. No sé, todo el festival de la sandía, todos esos festivales. ¿Hay sandía? Bueno, lo encuentro muy pintoresco y me encanta, me encanta que Chile sea un país de festivales. Hace tiempo que no escuchan, se me olvidaba el fiesta de la sandía, ¿verdad? ¿A qué festival? Es festival de todo. Ya sea de Chile o del mundo, te gustaría actuar, de verdad. Por ejemplo, esa güeya de los toros en España. El de la corrida. Me gustaría ser stand-up en medio de la cordia. Mientras arremeten. Mientras arremeten. Mientras va manejando un toro, bueno, arriba de uno. Arriba de un toro, parado. No, los festivales, siempre me costó actuar en festivales, público gratuito, masivo. Siento que no lo disfruto mucho, entonces, y menos lo va a disfrutar la gente. Aparte que ahí tenés que lidiar contra las personas que esperan otra cosa. Los que esperan otra cosa. Los que vinieron a ver a otra persona. Los que vinieron a ver a la banda que cierra. Entonces, yo prefiero evitarme eso y actuar donde me siento más cómodo que teatro o bar. Ahora, en esta gira, que fue muy grande, muy, muy bacán, gracias a Mariana y Diego que produjeron todo el peligrosamente bien. Bueno, al nivel de los teatros, loco, es... ¿De qué? Pésimo. Puta, bueno, hay teatros que están muy a mal traer, sin aire acondicionado. Sí. No sé, en Copia Potos tuvimos que hacer una función sin aire acondicionado, loco, la gente asfixiada. Sí. Bueno, de verdad, de verdad no se podía estar. Eso, obviamente, eso afecta el show, el ánimo de la gente, la risa. Yo veo a la gente sin ánimo, bueno, por muy chistoso que sea ahí. Sí, no. Si está ahí en un sauna, bueno, no va a funcionar. pues, bueno. Entonces, y hay chudas que no tienen teatro o que tienen teatro muy chico, entonces no es rentable ir a ese teatro. Y ahí es donde hay que actuar en casino, que es otro show, o sea, bueno, yo de verdad, actuar en casino, yo no lo prefiero, no lo prefiero, pero para nada, o sea, me carga actuar en casino, en los salones de casino. Pero, si no hay un teatro, ¿cómo actuar? Quiero llegar a esa gente igual, por eso tengo que actuar ahí. Entonces, lo mismo, la gente llega a la hora del pico, bueno, o sea, es que lo que más me da lata es los que son invitados por el casino, como los clientes, los clientes VIP que les regalan entrada y que no importa un pico o lo que, el que no está actuando. Como que van a jugar, me tocó en Portobara, una gente que llegó tarde, o sea, un matrimonio, llegaron a la hora del pico a la función, y obviamente le hice un chiste, le pregunté qué onda, me dijo, no, que estábamos apostando, perdimos tres palos. Ah, ya. Y se quedaron al show un rato, después se fueron, en medio del show, estuvieron 20 minutos y se fueron a jugar de nuevo. Entonces, ya se, puta, que es un desagradable. Pero no lo digo solo para mí, güey, a mí como artista, está bien, tengo cientos de personas que están pendientes de lo que estoy haciendo, es por el resto de la gente igual, güey, como que la ruta es el show. Que entra, que sale, que se levanta, que no se levanta. güey, sí, y eso, güey, hay teatros a muy mal traer y otras ciudades que directamente no tienen teatro. Pero ¿qué solución le daría ahí? Es preocupante. ¿Has pensado, o sea, qué solución le daría ahí que los municipios empiecen a invertir más? Mira, por ejemplo, en la guada de Copiapó, el aire acondicionado, la primera función, no estaba prendido, ¿ya? No se podía prender, nadie sabía por qué. Todos decían, no, es que está malo y hay que liberar fondos municipales para que los tiren a la corporación y la corporación tiene que mandar a un técnico. Amigos, meses llevaban en esa burocracia, culia. Al día siguiente, se dieron cuenta que simplemente había que cambiar un mecanismo de abajo para arriba. Eso era todo. Pero, por ejemplo, Entonces, la segunda función, si tuvimos aire acondicionado, ¿qué chas? Entonces digo, pero ¿cómo, weón, va a pasar esto? Yo, no es porque yo le quiera tirar la culpa de vuelta a los artistas, pero no será también de repente que quizás tienen que ponerse los artistas como gremio en general, no solamente de humor, sino que de música, de no actuar nomás, pues, weón. O sea, que yo sé que es raro porque yo sé que viven de eso, pero me refiero, porque los teatros tienen que sostenerse. Entonces, ¿qué pasa con un teatro cuando dicen, bueno, porque no cumplimos con un estándar mínimo, ¿qué chas? Entonces, si tienen aire acondicionado, no puedo tirar entonces, pero ¿cómo? ¿qué chas? Entonces vamos a buscar a otro artista y la misma, entonces los vaya a obligar a arreglar su mierda, ¿qué chas? ¿o no? No sé, es que de repente siento que si finalmente el teatro dice, si los culiados ven y actúan igual no, ¿qué chas? ¿para qué vamos a arreglar la guía así? Últimamente igual vienen y actúan. Y toda la gente se caga calor igual y vienen igual y no, ¿qué chas? Hay teatro donde no se ve, güey, impresionante, la disposición del teatro no se ve, pero ¿cómo chucha? Yo sé, ¿hace cuánto que fue que me invitaron para allá hace como tres, no sé, tres, cuatro meses fui al municipal, güey, y yo sé que con todos los años que tiene ese teatro, puta que es cómodo, güey. Ah, y en el municipal hay lugares que no se ve igual, pues, te dice, de aquí se ve un tercio, de aquí se ve un cuarto, sí. Con chito, yo justo fui a ver donde se veía. ¿Podría presentarse en el municipal o no estamos de acuerdo con su cartera de clientes? Cagado la risa. Tendríamos que ir de etiqueta nomás. Amigo, el municipal últimamente ha tenido un tema de querer abrir su curatoría a todos, ¿cachar? Como que quieren salirse del cascaro ese y quieren como... Vamos, bueno, nuestro show está bueno. está bueno. Está bastante bueno. Pero tenemos que hacerlo de etiqueta, obligar a la gente a la raja. Que vayan de etiqueta. Es que es una experiencia igual, güey. Oye, hablando de público y teatros y complicaciones, sí, sí, nos pasó por primera vez porque hace tres días atrás tuvimos el show de beneficencia de Tomás va a morir para la gente de los afectados de los incendios de Viña del Mar. Un show increíble, único, porque eso no se va a repetir, o sea, porque era una pauta diferente que preparamos especialmente para eso. Primera vez que nos pasa, Tomás, que se nos desmaya alguien en la mitad del show. Bueno, fue al principio la verdad, pero de verdad era un fiambre así caído. Sí, a mí me dio pena la chica porque fue efectivamente producto del calor, recordar que en pleno verano, güey, y todo. Pero sí es que me dio pena por ella, pero me dio más pena es la que se perdió el show. Se perdió todo el show porque se desmayó. Yo hubiera vuelto. Yo soy medio técnico consciente en una ambulancia que no sale ni cuenta. Yo he pasado varias veces por eso, de gente que se desmayó en mi show y la mayoría de las veces es güey que están volados hasta el pico. Sí, y me da la pálida. Sí, no estoy diciendo que esta chica, güey, ahí está. No, puede haber sido el calor. A veces una mezcla de cosas, pero por lo general y son güeyes que me escriben después, como amigo, disculpe, pero estaba volado como pico. Amigo, disculpe, pero me fui a la palia. Bueno, que esa persona nos explique también porque quedamos preocupados. Ya, pero igual, o sea, no quieren sentir esta conducta, no sé si decirlo o no, pero yo conozco mucha gente que sí, porque va a shows de humor y les ayuda a fumarse su pito y clave, porque están como menos filtros y vienen mucho más. ¿Estás de acuerdo con que se fume adentro del teatro? No, llegan prefumados, pues güeyes. Llegan pre-consumido. pues güeyes no pueden fumar. Es que pasa mucho, güeyes. ¿Que fumen adentro del teatro? ¿En varios teatros? Yo una vez fui a un cine arte no sé dónde, a gente comando adentro. Ah, no, no, acá hay gente que de repente llegan ya como voladitos porque claro, están más light, pues güeyes, entonces se ríen de todo y lo pasan mucho más. Sí, disfrutáis el show estando volado, la raja, pero claro, de repente te da la pálida y ahí sí que no vas a disfrutar nada, es más, te van a tener que sacar. ¿Y el pueblo lo tuvo que sacar en brazos? Sí, el loco lo tuvo que sacar ahí en brazos, demostrándose que yo, lo dijiste en ese momento, pero güeyes, yo nunca había caído en la cuenta, es una gran decisión el tomar a alguien y sacarlo porque tenés que mantener tu postura de yo puedo tomar a alguien en brazos. Claro, en la mitad del camino no podés guatear y botarla. Exacto. Oye, tuvimos un muy bonito show a beneficio de los afectados por los incendios de la quinta región, nos acompañaron los amiguetes del sentido del humor, fue Pamela Díaz, Balgoyo, las chicas de Balgoyo, Javier Amena, algo más que se nos va, esos fueron los invitados. los invitados. Y bueno, logramos recaudar casi 42 millones. El último cómputo que me dieron hoy, oficial, son un poquito más de 50 palos. Ah, sí, eso es lo que, nosotros publicamos 41 millones y algo, pero es porque hay que considerar que ese mismo día mucha gente se inscribió para verlo en streaming y ese monto no está cerrado, se cerraba justo esta semana, así que, uy, qué bacán. Y bueno, eso fue nuestro aporte, sabíamos que teníamos que hacer algo, nosotros igual llegamos a harta gente, entonces, de alguna manera teníamos que aportar, nos costó porque estábamos en plena gira, así que ahí me saco el sombrero ante mi hermano Diego, que gestionó dos shows a beneficio en Santiago, estando de gira, o sea, bueno, el trabajo de hacer esta nueva es enorme, no solo Diego, sino todo Neverland, de apuntar esto, de producir, entonces, claro, se reunieron 50 palos, pero no es que este estudio en Neverland lo haya puesto, sino la gente que pagó su entrada, los que donaron, las marcas que auspiciaron, y toda la gente que facilitó el teatro, la técnica, toda la gente que logró que hizo posible esto, que pudiéramos reunir esa cantidad de plata, así que estamos muy felices de poder haber aportado, sobre todo ahora que igual la región quedó media tirada, como que pasa el boom de la ayuda, y pasa la sensibilidad y de repente hasta un mecanismo del ser humano, de que no puede estar pendiente de olvidarse. Sí, de avanzar, porque soy indolente, pero me refiero a que entiendo que el ser humano a un punto tiene que, como que, lo que dicen en el... No, y aparte de una hueva bien mediática también, recordemos los primeros días del incendio, todo el mundo, la gente más termocefala, hueva, amputeando a los influencers, ustedes que no hacen nada, ¿por qué no publican? ¿Qué les pasa? Mira, a mí... Como que la gente necesita descargarse con alguien, a mí me llegaron un par de comentarios así, los mandé a la reconcha a su madre, a mí también. Claro, porque en paralelo yo estaba viendo con mi hermano cómo hacemos, hueón, gestionando con los teatros, ¿cachai? Porque yo soy bien pragmático con la hueá, o sea, una tragedia como esta que se necesita plata, ¿cachai? O sea, no me puedo parar frente a una cámara y decir, amigos, energía, y vamos, por favor, arriba, porque no soy así, porque cada uno aporta desde su hereda y como entiende la ayuda. Para mí, para mí, entre este tipo de hueá y como sé que llego a mucha gente, para mí es recaudar lucas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es entregarle lucas a esa gente o que algunas fundaciones que lo hacen bastante bien, que son súper transparentes y que gestionan muy bien las lucas, lo hagan. Entonces... Yo esta hueá, amigo, la dije en la radio, que me pasó la misma hueá, sobre todo porque se instaura esta hueá, como bien decís tú, termocéfala, donde, o sea, si lo pasa mal uno, todos tienen que pasarlo mal, ¿cachai? Porque si no, y eso se entiende como ayuda, y yo creo, hueón, que el chileno, en general, no sabe ayudar, quiere, pero no sabe. Hueón, ¿viste la cantidad de ropa que se tuvo que un bercedero? Toneladas, hueón, calzones usados, pantalones rotos, ¿cachai? Entonces yo digo, hueón, hay que calmar la mano en cómo uno dirige, porque yo concuerdo con lo que dice el Eduardo, hay, uno tiene que ayudar desde el sector que puede ayudar, por ejemplo, o sea, de cómo uno puede ayudar. Nosotros se nos dio la oportunidad que tenemos plataformas que nos permiten ayudar con lucas, pero claro, hay gente que tiene que, no sé, quiero donar, pero hueón, ordénate de cómo ayudar. Hay organizaciones que, por ejemplo, tú llevas ropa, pero que ellos no buscan ropa, buscan insumos para los animales, por ejemplo, o, ¿me entendí? Entonces como que uno piensa que, no sé, a mí me altera un poco esa cosa cuando el desorden de cómo uno ayuda y creo que uno tiene que estructurarla, tiene que... Siempre se ha dado eso de la ropa, que la gente usa estas excusas para deshacerse su ropa vieja o de cosas viejas, sé cómo estoy ayudando, estoy deshaciendo mis calzones usados, no sé. Aparte que uno tiene que, por ejemplo, no sé, el otro día vi una, una pelea online, weón, porque hubo una organización que se dedicó a ayudar a la gente de la diversidad afectada por los incendios. Es que ahora, claro, solamente se ayudan ante los diversos y por qué no pueden ayudar a todo el mundo. Bueno, cada uno ve dónde ayuda, weón, ¿cachai? Si tú hay gente... Claro, dependiendo de tus capacidades, weón, y de los recursos que tengas. Sí, hay gente que... Y hay de todo, o sea... Es que todos necesitan ayuda. Está malo, por ejemplo, que tú hayas puesto Lucas solamente para ayudar a un animal en vez de ayudar a la gente que pierde sus casas. Te podría criticar ayudando a animales en vez de seres humanos. Bueno, cada uno ve a dónde va a ayudar, ¿cachai? Pero siempre va a haber una persona, weón, ahí que te va a apuntar con el dedo, te va a tirar para abajo. El influencer, venca, mira lo que hizo este influencer. Mira, me mandaron un video de una persona, no lo voy a decir, pero que dijo, yo no voy a hacer historia, no voy a hacer historia, voy a poner en disposición mi historia para que ustedes me manden todas las cosas que, weón, que ya se saben, me entendí, te ayudan nula, weón, me entendí, entonces. Sí, esa weá también ese complejo como de héroe, no voy a publicar nada de mi vida, todo va a ser en ayuda de, también un poquito ridículo, yo soy más pragmático, yo tuve que seguir publicando de mi gira porque estoy trabajando y en paralelo armamos este tremendo show, esta tremenda ayuda, weón, que, que, sí o sí, creo que van a salir cosas ahí, van a surtir frutos. Van a, todo va a ser donado al fondo de gamers que perdieron su sabana para que puedan restaurar su setup, van a comprar PlayStation 5. Solo para gamers. Solo para gamers. 50 palos solo para gamers. Exactamente. Solo para recuperar las PlayStation 5 exactamente. Y si a ti no te sale, weón, motivar a la gente o hacer mensaje holístico, bueno, habrá otra persona que sí, y así, cada uno, como dice Tomás, apoya desde donde puede. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir creando instancias porque efectivamente fue una catástrofe bien importante, enorme, o sea, de lo más, de las más grandes que ha ocurrido en Chile, o sea, todo este año, loco, después del invierno, se viene el invierno y va a estar ahí la gente todavía sin casa, entonces, hay que seguir haciendo cosas y por lo menos desde nuestra lista o por lo menos yo voy a intentar ayudar de esa manera, como convocando gente, reuniendo a Lucas, haciendo show beneficio. parece que fue con Bombofica, no me acuerdo quién, que hizo un show a beneficio y alguien se enojó porque cobraban entrada, no entendía el weón, el show beneficio es que era un show gratis, eso te digo, hay gente que es weona, que no se hace así, un weón que comentó, pero cómo cobran entrada en un show a beneficio, oye weón, es que me gustaría ponerle cara a ese culo, saber quién es, qué hace, dónde vive, una cara de testículo que tiene que tener ese weón, realmente weón, sí, puta siempre, pero también, hablamos con una persona en la radio que también decía una weón acuática porque decía ya, obviamente, lo urgente era la ayuda inmediata, la plata, insumos, cosas así, pero el weón decía algo súper cierto, qué va a pasar después de esto, que es como, creo que es el segundo incendio weón, como más grande en la historia del siglo XXI, una weón así, pero marconito, y me gustó mucho lo que el weón dijo, qué va a pasar ahora con respecto a las prevenciones, porque el weón decía, en invierno estamos súper acostumbrados, oye, limpian las canaletas, me entendió, vacúnense contra la influenza, me entendí, pero como que pareciera ser que no, hay mucha preocupación municipal de las cosas que se tienen que hacer cuando vienen los periodos de incendios, porque eso es lo que el weón decía, ojo, los incendios tienen temporada, ¿cachai? y, ¿qué se hace? ¿cachai? porque uno le endilga la weón a la gente, ¿verdad? que no tenía ahí tu cortafuegos, ah, weón, ¿cachai? pero no se habla de que no se hacen estos planes de, hay gente weón que ni siquiera sabe cómo se hace un cortafuegos, nadie les enseña, no hay nadie en un municipio que les entregue yo no tengo idea, ¿qué es un cortafuegos como un hoyo? mira, el cortafuegos, yo fui a un, muchas veces me mandaron un podcast que yo prendí caleta, de, fue justo, fue extrañamente, tres semanas antes del incendio, que era un podcast donde se hablaba de esto para incentivar a la gente de cómo se hace, la importancia de las situaciones, porque lo hacen a nivel de vecinos, vecinales, de un cortafuegos, un cortafuegos es un perímetro que se desmaleza alrededor de zonas donde vive gente, ¿cachai? entonces, a mí me, que fue como lo que me destapó la cabeza, que uno piensa que el cortafuegos es como para que el fuego termine ahí, entonces, mira, fuego no me llegó, y claro, tiene una parte que cumple esa función, pero la función más importante, de hecho hubo una comunidad en Valparaíso que estuvo en la foto escuática, está todo quemado, menos agua, claro, ese condominio tenía el cortafuego hecho, pero lo que nos explicaban ahí, es que el cortafuego es la gran, gran, como relevancia que tiene, es que claro, si tú no tenías un cortafuego y el fuego ya llega a la comunidad, cuando llega a bomberos, el bombero solo puede atacar el fuego desde el fuego hacia la comunidad, o sea, atacan desde atrás, por ende la comunidad se va a quemar igual, pero si tú tienes un cortafuego bien hecho, tú permites que bomberos y las fuerzas se pongan entre el fuego y la comunidad y atacan el fuego desde la comunidad hacia adelante, ¿cachai? Entonces, si tú no tenías un cortafuego y no les permites a bomberos poder posicionar sus carros donde tienen que estar, o sea, los hueones finalmente atacan de atrás nomás, y ahí tu casa cagó, entonces, pero claro, ¿quién te enseña eso? ¿Quién te enseña cómo desmalesar, a cómo sacar? Porque tiene nombre también de las hueás que caen de los árboles que están como en las copas, que también hay que podarlas, ¿cachai? Pero bueno, eso también es un trabajo municipal, porque deberías hacerse todos los años de incentivarlo, no sé, ya, por ejemplo, no se hablaban de los condominios, entonces, los condominios son obligatorios, ¿cachai? O sea, si tú no cortas tus hueás, te multan en tus gastos comunes, entonces, eso es importante porque esta temporada se va a repetir el próximo año, vamos a tener inviernos más fríos, veranos más calientes, entonces, se supone que esto debería ser importantísimo que los municipios tomen cartas en el asunto para que no se vuelva a repetir, ¿cachai? Bueno, eso, logramos hacer el beneficio, así que muchas gracias a toda la gente que compró su entrada, que fue a compartir con nosotros el TVM en vivito, ¿ah, Pamela Díaz no la nombramos? Sí, la nombré, hicieron dos shows, el Peligrosamente Viene a beneficio y el TVM en vivito, a beneficio, así es, así que, ojalá no haya que hacer más, pero, pero si es necesario, aquí está. Pero como el silito, sí. Ah, buenos amiguetes, bueno, lo dije contigo, es como un suspiro entre medio del, sí, bueno amiguetes, suspiro de amor, ¿estás enamorado Alejandro? Si estoy o me he enamorado, si estás enamorado, ya está enamorado, di la verdad, yo por lo que escuché, por las explicaciones que viste en el camarín de por qué no habías dicho tal cosa, eso, estar enamorado. Estás enamorado, ¿enamorado? Estás súper enamorado, todo el mundo lo sabe, de la misma persona hace años, en una, pésima, prospecto amoroso, bueno, no voy a decir más, te la dejo. ¿Qué querés que haga? ¿Te consideras una zapatilla deportiva? ¿Cómo una zapatilla deportiva? ¿Entre más mal te trata, mejor rinde? Me gusta el trato duro igual, güey. ¿Pero un trato duro en la cama? También. ¿También? También. ¿Te gusta que te tiren el pelo? ¿Susentones? No, soy una persona... ¿Qué pasó? Susentones. No, pero está bien, quizás me gustan las parejas con actitud, que te ponen las cosas claritas y allá marchamos, mierda. ¿O no? Cada uno busca algo diferente igual. Sí, cariño, los que buscan compañía, los que buscan qué sé yo. Sí. Y algunos que tienen todo eso. Exacto. En distintos momentos. A la vez, pero no juntos. Bueno, ¿podemos seguir con el tema, por favor? No, yo me estaba despediendo. No, porque siempre me tiráis a callejones difíciles. ¿Cómo callejones? Te preguntás si estás enamorado nomás. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo responder sí, no? Igual le respondiste, está bien. Este punto tiene que con su papá y el amor son cosas que evade. Evade. Sí. Quiere salir rápidamente de ahí. Esta vez me atacaron con los dos flancos. Claramente, parece que había cambiado algo temporada a otra, pero vemos que no. Cómo lo yo. Les traje piña, pero no las comimos. Nos las comimos. No las comimos. Ah, no las comimos. Ah, bueno, había mencionado a Alison Mandel. la nuestra, A la fecha de que grabamos esto, ha sido la única comediante que hemos podido ver. Ayer estuvo la Alison, hoy está la Javiera Contador, mañana está Luis Slimming, lo voy a ver. Y el día siguiente está Lucho Miranda. Así es. Que también lo voy a ver. Juan, no voy a pasar en Viña esta semana, güey, chumy, madre. Qué entretenido, Juan, qué bacán. Viña del Mar, sale el mundo. Hoy vamos a ver el Disparando Birra en Viña. También. Pasó mañana. Oye, si todo sale bien, yo voy a entrevistar a María Becerra también, güey, para que me cae en María Becerra. Yo voy a admitir que me río poco con los comediantes en Viña, no porque no sean chistosos, sino porque estoy tan nervioso. A ver, güey, me pasa la misma, güey. Tal cual. Yo, más encima que son colegas, güey, entonces uno no puede estar como completamente relajado. Uno siempre está ahí muy, muy nervioso. Antes, y recién te soltáis como en la mitad de la rutina. Mira, yo admiro mucho. Cuando ya cachaste que les va a ir bien o que les está yendo bien, ahí uno se empieza a soltar. Pero mi nivel de tensión es mucho como para reírme, güey, nacida de mandíbula batiente. Porque yo esta misma rutina de Alison la vi en el bar, en Comedy. Me reí caleta, güey. Es otra energía, ¿caché? O sea, estando en el bar, güey, me... Pero cada uno está tan... Tú, ¿cómo naciste? Ahora podemos hablar de Alison porque ya sabemos que les fue bien. Pero si, por ejemplo, hubiese ido mal, ¿tú aguantáis toda la rutina o en un momento no...? O sea, yo me pongo en tu caso. Si yo, por ejemplo, vaya a Viña y te veo y veo que le estás yendo mal, yo no sé si podría verlo hasta el final, güey. Como que me... Mal, pues, amigo. Es que me angustio, güey. Es una angustia culiada. O sea, pero que... Imagínate, ponte en mi lugar. Sí, estoy en el escenario de Viña. Veo que me estás yendo como al pico y más encima te veo a ti yéndote. No, pues estoy hablando en la tele, pues, No, claro. Te mentimos, te mentimos y te decimos que... Bueno, o sea, para empezar, si me veís por la tele, ya entramos mal. ¿Por qué no me invitaste, culiado? No, eso fue porque no manifestaste ningún interés en ir. No. Porque si manifiestas interés en ir, ahí tienes tu credencial. No, no. Yo creo que el amigo te invita... Tú le dices a la gente que está... Pero yo creo que debe estar ahí. Mira, me pasa que pocas rutinas las veo, ¿cachai? Cuando le está yendo mal o siento que está como apretado, dejo la tele encendida, le subo el volumen, pero me voy a dar vueltas por la casa. Oye, eso me pasaría a mí. Me voy a otro lado, como cosa de no ver la wea y de repente le pregunto, Cata, ¿cómo estuvo? ¿Cómo va? ¡Está llorando, Eduardo! ¡Está llorando! Pero sí, cuando siento que está difícil, me cuesta. Yo no puedo. Yo soy muy maricón, yo prefiero ver a la mañana siguiente y si veo que le fue mal, ahí lo ves. Ah, no. No, no lo veo. Y si le va bien, ahí recién lo veo. No, yo creo que, bueno, de lo que queda, creo que Slimming la va a romper. Sí. Ya mostró ahí parte de su rutina. Lo he visto en vivo también varias veces y creo que va a ser de lo más alto del festival. Lucho Miranda también, yo creo que... Ojo, que ojalá que eso no esté saliendo en el podcast, ¿sabes? Sí, claro. Obvio que sí. Lucho Miranda la va a romper, Puta la rutina buena. La otra vez la febrera al Teatro Fiebre. Cuando salga este capítulo quizás fue... Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Así que felicidades a Alison por sus dos gaviotas. Así es. Dos gaviotas, ya tiene cuatro. ¿Cuántas gaviotas hay en esa casa? Hay seis, ¿no? Yo tengo dos. Mediocre. Mediocre, culiado al Seguro. Esa casa, ¿cuántas tiene ya como seis gaviotas? ¿Ah? La de... Alison Ruminot, la casa Ruminot-Alison. Sí, Ruminot tiene tres gaviotas y Alison tiene cuatro. ¿Y cuando se separan, ¿cómo saben cuáles de quién para llevárselas? ¿Pedro tiene dos o tres? Tiene tres. O sea, esa casa tiene siete gaviotas. Sí. ¿Por qué? Porque son las tres de... ¿Cuatro y tres, po? Sí, cuatro y tres. Ah, siete. Cuando se divorcen, ¿cómo saben cuáles de cada quien para llevárselas? Tiene una marca. Tiene un esmalte de uña abajo. Por el año, amigo. Sí, bueno. ¿Viene como un pequeño texto definitivo? Sí. Igual la sacas... su matrimonio tenía harta, galardones, jugó el mue, también han estado en el mue, ambos. ¿Y qué te dan en el mue? ¿Una chupaya? No sé qué decir una chupaya. Una chupaya. Está más igual como premio. Chupaya pico. ¿El alcalde? El alcalde. Vamos a ver el escenario. Se ganó la chupaya. fue un huacito arriba, un caballo. A mí me gusta, tú tenías una que es una concha. Sí, eso fue... Que es el festival de... Hago con C, güey. A ver, fue en el sur, güey, en Puerto Montt. Tuvo que llegar a Bote, me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama esa, güey? Con un mejito, güey. Es una almeja, es una ostra, es muy chistoso, güey. Tengo varias cosas, güey. Tengo varios, pero están ahí guardaditos. Qué bueno, amigo. Atesorados. Y las gaviotas las tengo también ahí guardaditas en una caja. ¿Sabes que yo nunca fui de premios ni galardones, güey? No tengo absolutamente ningún... Tengo un diploma del mejor alumno en física de segundo medio. ¿Vale la pena eso, no? No. El del cóndo ahí también. Pero no lo tengo yo, güey. Está acá. Está acá. Bueno, ya, eso también puede ser un logro. Pero tú dirás, por ejemplo, hay güeyes que tenían todas las medallas del colegio. ¿Te acuerdas? Bueno, para ganar medallas, güey. Yo sí. Siempre siguen medallas. Pero las perdí, es que después ya... No tienen valor. Porque dejáis de hacer ese deporte y ya que... De repente los papás guardan más ese tipo de güeyes. Cross country, así es tú. Yo nunca he tenido muchos galardones. Creo que no hago cosas muy competitivas, güey. donde den un premio. Este año podría serlo. Bueno, nos despedimos. Por favor, que me tengo que ir al cerro. Ah, por eso te despides, pues. Buen cambio, porque ya también, amigo, hay un horario de trabajo. También, eso no son tus prioridades. ¿Qué tema dejamos fuera de la pauta? Dejamos. ¿Qué fue de Zafri Duo? Buen tema. Lo bueno es que es temporal. Zafri Duo era una banda que eran dos buenas que tocaban tambores y además tenían como tres bateristas y un buen desintetizadores. Zamba Adagio se llamaba su canción más conocida. ¿Qué más? Se llegaron varios temas en el tintero, pero... ¿Se puede hablar de Rapa Nui? Bueno, hablamos de todo de Rapa Nui. Sí, lo podemos hacer en el próximo domingo. ¿Domingo? ¿Domingo? ¿El viernes? El lunes. ¿O el lunes? Más usted, concha, el domingo, el único día libre que hay esta semana. Bueno, gente, los queremos mucho. Bienvenidos a la séptima temporada de Tomás va a morir. Se especula una temporada histórica. Así es. Salud. Nuevamente, me gustaría despedir y saludar a nuestros pisciadores. Gracias a Entel y 3R por llegar a este lindo... Gracias Entel, gracias Pisco 3R, gracias también a Nutra Bien. Cuando nos fuimos de Spotify, de la mejor manera, bastante cordial, fue un trato cordial la salida donde ellos nos permitieron, nos liberaron. Eso fue. Sean libres. Notamos que ya no están a gusto aquí, sean libres. Le mandamos un gran saludo a Daniel Ek, que nos pagó en fecha, nos pagó bien, durante cuatro años. Él mismo hacía la transferencia, se metía a su banco de Estado y hacía... Sí, llegaba a decir de Daniel Ek. Y la primera vez nos tuvo que transferir 250 lucas novas porque era cuenta nueva. y nos mandó un mensaje. Mañana transfiero al resto. Así que estamos muy, muy felices de ser un podcast ya independiente, lo pasamos bien con Spotify y bueno, gracias por los auspicios, por confiar en nosotros. Vaya que estará buena esta temporada. Alejandro, te quiero mucho. Tomás, te quiero mucho. También te queremos mucho. Y queremos mucho también al público que nos escucha, nos lleva regalos, nos va a ver y está suscrito a estudiosneorland.com. A todos los queremos mucho, pero a los que están suscritos los queremos más porque permiten que esto se mantenga en pie. Así es. La gente no sabe el esfuerzo económico que es sostener un estudio y hacer productos de calidad. Económico y anímico también. Anímico, exactamente. Como no nos pueden aportar con animidicidad, que nos aporten con el lugar. Animosidad. Animosidad. ¿Cómo que dije? Dijiste una wea, pero generalmente tenía como 50 letras, wea. Como no nos pueden aportar con animosidad, con energías, con deleite espiritual. Su suscripción vaya que vale. Que nos pongan plata, wea. Sí, wea. Así es. Eso es. Bueno, gracias equipo, gracias a la técnica, los queremos mucho. Chau, chau. Esto fue Y será Tomás. Va a morir.